Capítulo 251. No es un experto en técnicas del camino del diablo. Darkhem. Los monjes querían salir cuando Mon Ming-Shin dijo. Aguanten, compañeros hermanos mayores, déjenme someter a este demonio y matar a este monstruo. Antes de que los monjes pudieran siquiera decir algo, Mon Ming-Shin ya había corrido y le guiñó un ojo a King Mu mientras decía en voz baja. Cuando peleas conmigo, da unos golpes antes de admitir la derrota. Una vez que admitas la derrota, estarán demasiado avergonzado para matarte. Además, no uses técnicas del diablo, o se enfurecerán de nuevo. El corazón de este pequeño monje no está mal, es mucho mejor que el viejo monje Jing Ming. La mirada de King Mu parpadeó y él sonrió. Tú y yo intercambiaremos algunos consejos. Mon Ming-Shin inmediatamente hizo un movimiento, y fue Tunderclap e Iwtestrikes, Spring Tunderen en el Lonelli Astsea. Mientras se movía, el trueno resonó en el área como si un río desbordado se abriera al mar cuando el trueno de primavera estalló de repente. Cuando se ejecutó este movimiento, tenía las ilusiones de un arte divino. El kibital que estaba al frente y detrás de Mon Ming-Shin podría verse débilmente transformándose en majestuosas montañas con el agua del río surgiendo de ellas. Parecía que venía del cielo y se estrelló contra el mar. Cuando los movimientos de Tunderclap ocho huelgas se ejecutaron en esta medida, casi no eran diferentes de un arte divino. El sutra Mahayana de Rula y del gran monasterio trueno fue realmente digno de su reputación. King Mu también ejecutó Tunderclap e Iwtestrikes, que fueron igual de impresionantes y majestuosos. Montañas y ríos, un vasto mar y un trueno de primavera, así como tambaleantes explosiones, estallaron cuando los músculos de estas dos personas se flexionaron. Los tendones eran como dragones finos que serpenteaban aquí y allá bajo la piel, empujando la circulación de la fuerza al máximo, animando a los monjes. Ming-Shin, mata a este demonio. Un viejo monje seco y delgado grito. Este demonio realmente cultiva la técnica de nuestro gran monasterio trueno, es una blasfemia contra Buda, así que mátenlo hasta la muerte. El movimiento de King Mu cambió y se transformó en mil Buda armado, y en ese instante, su palma se transformó en imágenes secundarias que lo hicieron parecer como si tuviera mil brazos. Cada movimiento de una palma causaba el sonido de un trueno, como si un gran Buda agitara sus mil brazos para someter a los demonios. Todos los monjes tuvieron un cambio de expresión cuando vieron esto. King Mu, este demonio de Abenli de Vilkul, ya había comprendido cada esencia de Tunderclap e Igu Testrikes. Basada únicamente en este mil Buda armado, sus logros superaron entre el 80 y el 90% de los monjes en el monasterio. Las voces de los monjes se suavizaron mientras murmuraban en sus corazones. Parece que el logro de Ming-Shin en este movimiento es inferior al de él, probablemente no pueda ganar. Ming-Shin también ejecutó a mil Buda armado para defenderse, e inmediatamente supo que sus logros faltaban. Su cuerpo tembló cuando ejecutó Winning Skill se expandió exponencialmente. Incontables escrituras budistas rodearon su cuerpo como una gran campana que sonaba sin parar. Leer en tu novela Ligera Kong. Los dos mil Budas se enfrentaron, y el superior fue determinado en ese instante. La palma de Kin-Mu tocó la gran campana que era las escrituras budistas, y los anillos de los rayos de Buda brotaron de la pared de la campana. En este momento, donde se veía Kin-Mu como un demonio, era claramente un monje eminente que había logrado su Dao. Un joven Buda que tenía dragones verdes rodeándolo mientras parecía extremadamente digno. El siguiente instante, Mong-Ming-Shin vio la palma de Kin-Mu rompiendo la enorme campana y transformándose en un puño mudra que lo golpeó en el corazón, asombrándolo. El puño de Kin-Mu había atravesado precisamente el defecto en el Sutra Mahayana de Rulai. Con su puño como mudra, explotó ese defecto y fue directo al cuerpo. Este golpe lo golpeó directamente en su punto letal. Sin embargo, el puño de Kin-Mu no tenía mucho poder. Se retractó después de dar un golpe suave. Los corazones de los monjes se calmaron. El cultivo del diablo no es alto, sólo sus movimientos son exquisitos. Mong-Ming-Shin se compuso e inmediatamente respondió, sólo para ver a Kin-Mu deslizándose a su alrededor como un dragón. Con sus mil brazos moviéndose, incontables defectos aparecieron en la campana de las escrituras budistas en un instante. Los puntos letales en el corazón de sus cejas, sus oídos, sus ojos, la parte posterior de su corazón, su mar de ki, su occipucio de jade fueron todos marcados una vez por Kin-Mu. En un abrir y cerrar de ojos, había recibido cientos de ataques fatales. Todos estos ataques estaban dirigidos a los defectos de la escritura Mahayana de Rulai de Mong-Ming-Shin. Estuvo aturdido por un momento, luego sintió como si fuera un caldero que estaba goteando agua por todas partes. Había defectos fatales en todas partes, y el sudor frío le corría incontrolablemente por la frente. Para eliminar el defecto, él había actuado de acuerdo con su iniciativa y había cambiado el Sutra Mahayana de Rulai. Pensó que había borrado el punto débil de su garganta, pero en cambio, había afectado el resto de su cuerpo, creando más defectos en su técnica. El cultivo de este demonio no es alto. Todos los monjes se tranquilizaron. Si no puede atravesar la protección del cuerpo de campana de oro de Ming-Shin, sin importar que tan intrincadas sean sus movimientos, no habrá poder detrás sus ataques. Kim Mu se detuvo y Mong-Ming-Shin se dio cuenta. Rápidamente expresó su agradecimiento, gracias hermano mayor por tu guía. Solo ahora sé que el Sutra Mahayana derrula y no puede cambiarse descuidadamente. Kim Mu negó con la cabeza. No es que no puedas cambiar, solo te falta un oponente que pueda permitirte expresar tu talento y potencial en toda su extensión. Si tuvieras una persona que tuviese profundos conocimientos y amplios horizontes, podría empujarte a mejorar, a continuar cambia tu técnica. En ese caso, lograrías la perfección. Mong-Ming-Shin inmediatamente lo miró, y Kim Mu negó con la cabeza otra vez. No puedo, no tengo la habilidad. Puedes ir a buscar a Rulai, deja que te imparta el Sutra Mahayana de Rulai directamente. Yo como tu oponente limitaré tu mejora. Mong-Ming-Shin reconoció esto, pero dijo. Rulai tiene que ver con el destino, no sé si tengo este destino mierda. Su expresión cambió, y pateó sus pies. Esto es malo. Si hubieras perdido para mí, no podrían armarse para matarte hasta la muerte, pero ahora que me has vencido, sin duda te matarán. ¿Qué deberíamos hacer? Ming-Shin, retrocede un monje de mediana edad, se adelantó con una expresión un poco sombría mientras regañaba. Hermano menor Ming-Shin, ¿no es usted muy bondadoso? Esto está venciendo al diablo, pero usted se contuvo y no lo hizo. Toma su vida, ¿vas a dejar vivo este demonio para traer el caos al mundo? Este es un pecado grave. El monje Ming-Shin abrió la boca, queriendo decir algo cuando ese monje le varió las mangas. ¿No vas a retroceder y reflexionar sobre ti? Mong-Ming-Shin solo pudo retroceder sintiéndose afligido. ¿Cuándo me he contenido? Claramente ejecuté toda mi fuerza. El monje de mediana edad miró a Qin Mu y dijo. Maestro de culto Qin, usted es el maestro de culto del culto del demonio celestial, mientras que yo soy simplemente un monje sin reputación en el claustro del dragón celestial del Gran Monasterio del Trueno. ¿Considerado el Gran Bullying el pequeño, verdad? Qin Mu sonrió. No lo es. Soy el mayor que intimida a los pequeños. Video Player is Loading. Current Time 0. Duration 0. Remaining Time menos 0, 0, 0. This is a modal window. HLS Playlist Requester Orat URL. El monje de mediana edad cantó uno de los muchos nombres de Buda y dijo. Maestro de culto Qin, te dejaré entender la inmensidad del budismo. Mira este pilar de dragón a tu lado. La forma de dragón en este pilar de dragón es una de las cientos retratos de dragones de nuestro gran monasterio Tunderclap. Este pequeño monje lo usará para enviar al maestro del culto del diablo o al paraíso. Qin Mu examinó el pilar del dragón a su lado, prestando atención al retrato del dragón de un feroz dragón celestial. Con sus afiladas garras apretadas, parecía que estaba dominando a los demonios. El monje de mediana edad de repente se movió y vino corriendo a toda velocidad con pasos pesados mientras gritaba. Espero que el maestro de culto pueda renacer en una buena familia en tu próxima vida y no ser un demonio otra vez. ¡Bum! Rompió un mudra hacia abajo, y el trueno retumbó. Lo que ejecutó fue tempestad de los nueve dragones de Tunderclap ocho huelgas. Su ki vital se había transformado en un dragón verde cuya forma no era otra que el dragón celestial en el pilar del dragón al lado de Qin Mu. El dragón verde se lanzó hacia delante con ráfagas de trueno, como un rey dragón descendiendo al mundo. Qin Mu se retractó de la columna del dragón, y su ki vital estalló repentinamente. Era similar a la tempestad de los nueve dragones, y cuando las dos formas de dragón se enfrentaron, el rugir de los dragones continuó interminablemente. 90 dragones verdes aparecieron alrededor de las dos personas, y fueron la fuerza del dragón formada por las habilidades del puño. Cada persona tenía 45 dragones. Los 90 dragones chocaron cuando el ki vital en forma de dragón se enroscó alrededor de los pilares del dragón para luchar. Gran cultivo, hermano mayor Tan Shin. Todos los monjes vitorearon. Cuando sus voces se desvanecieron, el monje de mediana edad no pudo resistirse a soltar un gruñido. Podía sentir el poder mágico de Qin Mu abrumarlo cuando las impredecibles transformaciones de las fuerzas del dragón en su puño lo dejaron confundido. Qin Mu también había usado la forma de dragón en el pilar, pero había cientos de cambios en esa forma, por lo que aunque Qin Mu había usado un tipo, los innumerables cambios dentro de él hicieron que su oponente fuera incapaz de protegerse contra todos ellos. Ha recibido las verdaderas enseñanzas de nuestro claustro del dragón celestial. Los ojos del monje de mediana edad revelaron desesperación cuando las 45 fuerzas del dragón formadas por su ki vital se desintegraron instantáneamente. Las 45 fuerzas de dragones de Qin Mu se fusionaron en una sola y se precipitaron en su pecho con un zumbido. Qin Mu recibió las verdaderas enseñanzas de los retratos de los 100 dragones en el claustro del dragón celestial después de llegar a este lugar y ver los relieves por primera vez. Esto era algo simplemente imposible. El monje de mediana edad comprendió al instante que las cosas estaban mal y ejecutó las otras formas de dragón de retratos de los 100 dragones con la esperanza de resolver las transformaciones de la fuerza del dragón en el puño de Qin Mu. Su cultivación era más alta que la de Mon Ming Xin, y había despertado su Six Directions Divine Treasure, lo que significaba que tenía una habilidad extraordinaria. Su ki vital podría materializarse para formar artes divinas. Eavenly Dragon Cloyster fue uno de los claustros en Great Thunder Club Monastery. Los monjes que cultivan aquí eran principalmente en Five Elements o Six Directions Realm. Hubo algunos practicantes más fuertes de Seven Stars Realm, como Mon Xing Kong que se había incinerado antes. Por supuesto, el abad del claustro del dragón celestial era muy poderoso, pero en este momento él, el viejo monje Jing Ming, estaba acompañando a Old Maiblind con los otros viejos monjes y no pudo excusarse. El monje de mediana edad era considerado uno de los expertos más sobresalientes en Eavenly Dragon Cloyster, pero su cultivo de ki vital no podía compararse con el de Qin Mu. Las transformaciones en su fuerza del dragón también eran muy inferiores. Mierda, no puedo resolverlos. La expresión de Mon Tan Shin cambió, y su pecho explotó con un estallido. 45 fuerzas de dragones salieron de su cuerpo, y 49 cabezas de dragones feroces abrieron sus mandíbulas para rugir airadamente a todos. La luz de sangre se dispersó por todas partes, y mucha sangre fresca voló en todas direcciones, aterrizando en las caras y la ropa de los monjes. Qin Mu negó con la cabeza. Si no tienes intenciones asesinas, me detendré y no dañaré tu vida. Pero si insistes en matarme, no me detendré. Los monjes estaban aturdidos. De repente, un monje señaló a Qin Mu y dijo enojado. Utilizó técnicas del camino del diablo para matar al hermano mayor Tan Shin. Lo que usó fueron las técnicas del camino del diablo. La mirada de Qin Mu aterrizó sobre él, y él dijo lentamente, Tunderclap ocho huelgas es una habilidad del diablo. Estoy en el reino de los cinco elementos y él está en el reino de las seis direcciones, y usé el mismo movimiento que él para matarlo, pero tú los muchachos no quieren admitir que su habilidad es inferior, entonces dices que es el camino del demonio. Rulai, tus discípulos te han avergonzado. Engañando a la gente con mentiras, te mataré. Una voz gritó con enojo, y un monje con túnica amarilla vino corriendo con un ki vital sin límite surgiendo a su alrededor. Tenía el cultivo de Six Directions Realm, y su técnica era incomparablemente dominante, su poder como trueno. Qin Mu no se molestó en mirarlo y levantó la mano para enviar a Junior Protector Sword. Las luces de la espada explotan cuando el sol se pone en Surging River. El monje vestido de amarillo se llenó instantáneamente con miles de agujeros y su cadáver aterrizó en el suelo. Con una expresión helada, Qin Mu dijo. Esta es la habilidad de Sunset Sword del Imperio Yu Yuan. Un monje se abalanzó detrás de él, queriendo asestar un golpe fatal, pero una puerta se abrió de repente detrás del cuerpo de Qin Mu. Fue la influencia de la Puerta del Cielo. El monje corrió hacia la puerta y vio la luz de una lámpara que brillaba en la distancia. El alma de ese monje fue instantáneamente absorbida por Yu 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 y se fue con el bote. Qin Mu cerró la Puerta del Cielo influencia detrás de él y dijo con frialdad. Esta no es una técnica del camino del demonio también, esta es la Puerta de la Influencia del Cielo de Yu Yu Yu. Mata a este diablo. Otro monje vino corriendo y Qin Mu golpeó en su dirección. Samo I. El alma de ese monje fue arrastrada fuera de su cuerpo y se desintegró en el aire. Qin Mu dijo enojado. Esta es una técnica del camino del diablo. ¿Entiendes? No soy un experto en técnicas del camino del diablo. Capítulo 252. Monge Ming Shin. Dark Gem. Mata al maestro del culto del diablo celestial y venga a nuestros hermanos mayores. Las emociones de todos se agitaron al mismo tiempo y se acercaron a Qin Mu como abejas. Frunció el ceño levemente y su cuerpo tembló. Mil Buda armado irrumpió, y los rayos de Buda brillaban brillantemente con una voz de Buda incomparablemente resonante que permanecía alrededor del claustro de los dragones celestiales. Qin Mu era como un Buda inamovible que resistía los ataques desde todas las direcciones. Con estallidos explosivos que sonaban continuamente, los monjes volaron en todas direcciones. Se estrellaron contra los pilares del dragón, y algunos de ellos se dividieron en tres o cinco piezas en el acto. Qin Mu sacudió su cuerpo, y los mil brazos que estaban tanto delante como detrás de él desaparecieron. Los rayos de Buda también desaparecieron. Miró a los monjes que yacían por todas partes y le rozó las mangas. Esta es la Tunderclap ocho huelgas de tu gran monasterio Tunderclap, esta técnica del camino del diablo también. La técnica es sólo justa cuando se usa justamente, cuando se usa para mal, incluso Tunderclap ocho huelgas o Rulaismayana Sutra se convertirán en del diablo. La vieja Mato Shioi miró hacia el atónito monje Jing Ming, que estaba estupefacto. Hermano mayor, tu claustro del dragón celestial está un poco desordenado. Creo que deberíamos dar un paseo por el claustro de meditación del corazón. El viejo monje Jing Ming miró a Qin Mu con resentimiento. La mayoría de los monjes que Qin Mu había golpeado y matado eran sus discípulos. Sin embargo, como Old Ma y Blind estaban a su lado, no se atrevió a hacer un movimiento imprudentemente. Estaba especialmente preocupado por el ciego a su lado. A pesar de que las cuencas de los ojos de ese hombre estaban vacías, podía sentir una intención asesina que le rodeaba la garganta cada vez que quería hacer un movimiento. Si realmente se atrevía a hacer un movimiento, estaba seguro de que la caña de bambú de este ciego le perforaría la garganta al siguiente instante. El Sutra Mahayana de su Rula y tenía un defecto que le dejaba un punto débil en el cuello, y no importaba cómo lo cambiara, no se solucionó. Los otros viejos monjes del claustro del dragón celestial tampoco se atrevieron a hacer un movimiento. Mientras estaban de pie junto a Old Ma y Blind, sintieron que había dos Mount Merus presionándolos. Si hicieran un movimiento, sus cuerpos serían destrozados. Sudor frío estalló en la frente del monje Jing Ming, y dijo. Hermano menor, tu discípulo mató a mis monjes del claustro del dragón celestial e incluso destruyó algunos retratos de los cien dragones. La vieja mamá permaneció en silencio. Leer en tu novela Ligera com. Ciego dijo con calma mientras se apoyaba en su bastón de bambú, el hermano mayor Jing Ming, el claustro del dragón celestial siendo destruido es tu propia culpa. Si no indicaras que Mu era el maestro del culto al diablo, esto no tendría sucedido. No explotes, una vez que sucede, el desastre no será tan fácil de limpiar. Una gota de sudor frío rodó por la frente del monje Jing Ming mientras tosía. Su voz era como una campana fuerte cuando dijo. El maestro de culto King es un invitado de lejos, no seas descarado, retrocede. Una vez que dijo eso, los monjes de los relieves parecieron aliviados e inmediatamente ayudaron a sus compañeros que yacían en el suelo. El viejo mamá dijo. Muir, vuelve. Ciegos sonrieron a la juventud. Luchó, destruyó y también dio conferencias. Somos invitados, por lo que no es bueno ser demasiado impertinente. El viejo mamá dijo que deberíamos dar un paseo por el claustro de meditación del corazón. ¿No vendrás? Kim Mu reconoció sus palabras y se inclinó ante Mong Ming Shin. Pequeño monje, si no puedes quedarte en el gran monasterio trueno, ven a buscarme al culto divino celestial. Mong Ming Shin estaba desconcertado. ¿Cómo no puedo quedarme aquí más tiempo? Mi maestro me trata muy bien, y estos hermanos mayores también me cuidan a mí. No me convertiré en malo. Tú también, no seas el maestro del culto al demonio nunca más no será mejor abandonar el mal y volverse bueno. El budismo dice que el mar de la amargura no tiene límites, se arrepiente y la orilla estará cerca. Kim Mu negó con la cabeza y dijo con firmeza. Eres un verdadero monje. A veces, los monjes verdaderos no son tolerados en el monasterio de monjes falsos. Cuando el monasterio ya no te pueda tolerar, tendrás que buscar tu tatata, tu perfecto despertar. Lee menos escrituras budistas, la mayoría de las que las escriben nunca han sido Rulai, y si no pueden convertirse en Buda, ¿cómo pueden guiarte por ese camino? Destruye el Buda y el gran monasterio trueno en tu corazón, y te convertirás en tu propio Buda, el mundo se convertirá en tu gran monasterio trueno, y todos los seres vivos se convertirán en tus amigos Dao, tus hermanos mayores. Estiró su dedo y tocó a Mong Ming Shin en su corazón con una sonrisa. Aquí, yace un verdadero Buda. Luego tocó a Mong Ming Shin en el centro de sus cejas. Aquí yace un falso Buda. No dejes que tu creencia se convierta en tu demonio, tus restricciones y la obstrucción de tu percepción. Lo que debes hacer es levantar la cabeza para mirar al mundo y tener la conciencia tranquila. Coloca una balanza en tu corazón y deja que se convierta en tu principio al considerar lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo correcto y lo malo, Buda y el diablo. Camina afuera para ver lo que hace la gente y no lo que dicen las escrituras budistas. Conviértete en Buda permaneciendo solo en el monasterio y pensando en el bien y el mal. La mente del Mong Ming Shin estaba volando, y parecía estar sumido en sus pensamientos. Kim Mu se dio la vuelta para caminar hacia Old Ma. En el camino, saludó a Mong Jing Ming. Lo siento grandes maestros por perturbar tu paz. El Mong Jing Ming le devolvió el saludo y dijo, el maestro de culto del diablo es cortés. Sus cultivos no están allí, y la naturaleza del diablo del maestro de culto es demasiado grande. Eres bueno embrujando los corazones de las personas y despiadado en tus ataques, un diablo natural. Kim Mu negó con la cabeza. El cultivo de mi mente es aún superficial. Si la gente quiere matarme, solo puedo tomar represalias. El estado mental de ustedes, grandes maestros, es profundo. Si la gente quisiera matarlo, ¿tomarían represalias? Cuando terminó de decir esto, su mirada se volvió hostil y Junior Protector Sword salió de su vaina. La mirada del viejo monje Jing Ming y el resto aterrizaron en la reduciente hoja de la espada, y sacudieron la cabeza lentamente. Kim Mu devolvió la apreciada espada a su funda y dejó escapar una respiración retenida antes de sonreír. Pensé que eminentes monjes que han logrado dao habían alcanzado el estado de no tener miedo a la vida ni a la muerte, ni temer al honor y la desgracia. Pero sigues siendo el mismo que yo, un humano ordinario que tiene una naturaleza demoníaca. Abuelo ma, abuelo ciego, ¿qué clase de lugar es el claustro de meditación del corazón? El viejo malostrajo mientras decía, el claustro de la meditación del corazón es donde los monjes del monasterio de la Gran Trueno cultivan sus corazones. Para el cultivo, los monjes primero cultivarán sus corazones. Hay muchos monjes allí que cultivan lo que no se dice. Meditación. Ciego dejó escapar un suspiro de alivio y sonrió. Es bueno que no cultiven hablar, esto ahorra el esfuerzo de hablar sobre los actos de los monjes en la realidad mientras hablan de las enseñanzas budistas. Después de todo, cuando quieras hablarles acerca de poner en orden a su secta, hablarán para usted acerca de las enseñanzas budistas. Si les habla de lógica, le hablarán sobre las enseñanzas budistas, pero si les habla de las enseñanzas budistas, irán a golpearlos. Estos creyentes budistas ni siquiera pueden hacer lo que ellos predican. El viejo Ma vaciló y se detuvo. En ese caso, no vayamos a lear Mediation Cloister. Kim Mu estaba desconcertado y gritó. ¿Son los monjes en el claustro de meditación del corazón así también? El viejo Ma negó con la cabeza. Todavía hay algunos que no cultivan la meditación tácita en el claustro de meditación del corazón. Es bueno que te sigan porque si fuera el único aquí, definitivamente vendrían a molestarme. Pero tú eres el maestro del culto al diablo, entonces ellos querrán molestarte más, y si no pueden convencerte, lo que pasó en Eavenly Dragon Cloister se volverá a representar. Blind negó con la cabeza, en ese caso, no nos vayamos. El gran monasterio trueno está lleno de monjes falsos, con pocos que pueden hacer lo que predican. Mientras diga que hacen algo mal, pelearán con usted. Lo más difícil es convencer a una persona. No pueden romper la obstrucción en su conciencia y siempre les gusta complicar la lógica más simple, dejándolos atónitos. Si siguieran su tema, seguramente habrían perdido. El viejo mal hijo. La mejor lógica sigue siendo la verdad, al final, todo se reduce a lo que se hace. En este mundo, realmente no hay muchos monjes reales. La mayoría de ellos son falsos, aquellos que abren la boca y citan clásicos como arrojar un diluvio de flores celestiales, solo saben cómo hablar y no hacer. Ya es afortunado si hay un verdadero monje entre cien rula y es viejo y ha descuidado las enseñanzas. Últimamente, parece que le falta el fuerza incluso si tiene la mente para hacerlo. Al viejo ma originalmente no le gustaba hablar mucho, pero desde que estaba revisando sus viejos lugares, sus palabras subconscientemente crecieron en número. El monje Jing Ming los miró alejarse un poco más, luego miró a sus propios compañeros con consternación. La naturaleza malvada, este maestro del culto del demonio celestial verdaderamente tiene una naturaleza malvada. Un viejo monje suspiró. Rulai quiere que se quede en el monasterio, pero me temo que esta no es la suerte de nuestro gran monasterio Tunderclap. Otro abad dijo. No puedo entender por qué Rulai quiere que se quede. Él es el maestro de culto del diablo, ¿qué maestro de culto diabólico de Gavenly Devil Cult se deja influir fácilmente? El viejo monje Jing Ming dijo. Ustedes no tienen que adivinar a ciegas. La intención de Rulai es utilizar las enseñanzas budistas para influir en él, hacerle saber la inmensidad del budismo, abandonar el mal para volverse bueno y convertirlo al budismo. Pensó en llevarlo como discípulo, pero el patriarca del culto del demonio celestial se acercó primero y se lo arrebató. Los viejos monjes estaban desconcertados. Sabían que él y el viejo Rulai tenían un profundo vínculo maestro y discípulo, por lo que no le ocultaban muchas cosas. Debido a esto, confiaron en sus palabras y preguntaron. Hubo tal incidente. Ese personal de Kakara es un recuerdo, sin embargo se lo regaló a un mono. Rulai sintió que el destino estaba roto, por lo que no fue a buscarlo. Pero, en realidad, hay una segunda razón de por qué Rulai lo hizo quedarse. Devil Cult está comenzando a prosperar porque tienen este king de maestro de culto. También tiene una relación cercana con el preceptor imperial eterno de paz. En cuanto al desastre de nieve, el maestro de culto del demonio celestial fue perspicaz y ordenó a todo el culto al demonio apoyar al emperador en el envío ahora, con el emperador y el preceptor imperial eterno de la paz como los brazos del culto del diablo celestial, definitivamente prosperará. Las expresiones de los viejos monjes cambiaron, y patearon sus pies. ¿Qué debemos hacer? El viejo monje Jing Ming dijo, si este maestro de culto king quedó atrapado en el monasterio del gran trueno, el ímpetu del culto del diablo celestial se romperá. Con el diablo debilitado y el Buda creciendo, nuestro gran monasterio del trueno será fortuito. Trataremos de encontrar otro maestro de culto del demonio, probablemente no encuentren a otro tan sobresaliente como él. En cuanto a la tercera intención, parecía haber rayos de Buda parpadeando en sus ojos mientras decía debilmente, es por la próxima Rulai. El viejo Rulai no tenía la audacia del patriarca celestial del culto demonio para elegir un mocoso como el maestro de culto, pero todavía admira a Mao Anxin y siente que es el más adecuado para heredar su sotana y su tazón de limosnas. ¡Qué lástima! Los otros monjes viejos se miraron el uno al otro y dijeron al unísono, ¡qué lástima! El pequeño monje Ming Shin vino caminando por la cabeza y le dijo al viejo monje Jing Ming, Maestro, yo, el viejo monje Jing Ming vio que estaba aturdido y lo enderezó. Buen niño, has sido embrujado por las palabras de Evenly Devil Kull Master. Un demonio es mejor para hechizar los corazones de las personas, y es aún peor si él es el maestro del culto del diablo celestial. Pero siento que lo que dijo tiene sentido. El viejo monje Jing Ming se rió a carcajadas. Buen niño, hay muchas escrituras budistas en nuestro monasterio que juzgan a los demonios, ve a ver lo que dicen tus superiores. Luego, tendrás que enderezar tus pensamientos sin que necesite iluminarte. Mon Ming Shin todavía estaba incómodo. El viejo monje Jing Ming frunció el ceño. Pudo ver que el impacto que las palabras de Qing Wu habían traído a este pequeño monje era demasiado fuerte, por lo que era mejor darle tareas que no requirieran mucha reflexión. Ve y ayuda a tus hermanos mayores a levantarse, y luego levanta los pilares del dragón. Aunque estén rotos, todavía pueden repararse. Mon Ming Shin reconoció sus palabras y fue a ayudar a sus hermanos mayores de Evenly Dragon Kloyster y a tratar a los heridos. Sin embargo, esos monjes no lo miraron con agrado y lo alejaron cepillándose las mangas. Mon Ming Shin estaba aturdido. Fue a levantar el pilar del dragón colapsado, pero un par de monjes se acercaron y lo empujaron hacia un lado. Cuando volvió a apretarse, fue empujado al suelo. Miró a todos aturdidos antes de levantarse en silencio para ir al depósito de textos budistas a leer las escrituras budistas. Sin embargo, no pudo absorber ninguna lógica que leyó. El viejo monje Jing Ming estaba ordenando el claustro del dragón celestial cuando de repente vio al monje Ming Shin cargando un pequeño fardo en la montaña. Su corazón se movió un poco, y gritó Ming Shin, ¿has traído tus escrituras budistas? Mon Ming Shin se detuvo y dijo, maestro, traje un sutra del corazón. Mon Qing Ming asintió. Baja la montaña y regresa pronto. El mar de amargura no tiene límites, arrepiéntete y el monte Meru estará a la mano, donde está el gran monasterio Trueno. Mon Ming Shin se arrodilló y le dio dos koutous antes de darse la vuelta para irse. Detrás de él, la campana del gran monasterio Tunderclap sonó cuando el sol estaba en lo alto en el medio del cielo. Su luz proyectó una larga sombra del pequeño monje que bajaba la montaña. Capítulo 253. Fo Shin. Darkhem. Cuando Mon Ming Shin llegó al eternal peace en Pyre, aún podía ver nubes en el cielo. La influencia del desastre de la nieve aún no se había desvanecido, y los soldados continuaron enviando ayuda por desastres a todas partes. Las víctimas seguían escapando por sus vidas mientras muchos bandidos saqueaban casas. Las personas muertas de hambre huyan por todas partes, sin poder encontrar ninguna forma de salir adelante. Aquí hay un monje blanco y tierno. Los hambrientos estaban encantados cuando vieron a Mon Ming Shin. Podemos comerlo sin lavarnos. Él inmediatamente huyó. La gente hambrienta, que ha estado faltando comida por un tiempo bastante largo, solo podía darse por vencida ya que no podían alcanzarlo. Uno de ellos dijo. Te dije que no hicieras ruido. Cuando él estaba cerca, podríamos simplemente habernos abalanzado sobre él y darle un mordisco, de esta manera, ese monje blanco y tierno no habría podido escapar. El corazón de Mon Ming Shin estaba alarmado y temblaba de miedo. Después de pasar hambre durante dos o tres días, todavía no podía encontrar nada para llenar su estómago, sin embargo, otras personas hambrientas lo habían perseguido una docena de veces. El gran monasterio Tunderclap estaba sereno, pero el mundo exterior era vicioso, con hambre en todas partes. Tales cosas no estaban escritas en las escrituras budistas, ya que solo cuando uno estaba lleno y cálido podían pensar en las escrituras budistas. El Sutra del Corazón que él había traído también era inútil. No pudo resolver su problema de no tener comida. Su paradero actual estaba un poco más alejado de la civilización, por lo que estaba demasiado lejos para que la corte imperial lo ayudara. Hubo muchas víctimas del desastre y personas hambrientas, así como muchos cadáveres de aquellos que murieron esparcidos en la orilla del camino. También había lobos y perros salvajes que se habían convertido en demonios al comer cadáveres humanos. Formaron paquetes y salieron a cazar a los que todavía estaban vivos. Los perros eran normalmente dóciles, pero cuando llegaba un desastre, no se burlaban de la carne humana. Se reprodujeron rápido, y fueron incluso más feroces que lobos. Esto es el infierno. Monk Min Shin derramó lágrimas cuando vio demonios y cadáveres en todas partes. Monk, ¿tienes un hijo? Una víctima delgada con una cara pálida se agarró a su ropa mientras sostenía en su abrazo a un niño. Su rostro era pálido y huesudo, hambriento. Dame a tu hijo, te daré el mío, puedes comer a mi hijo y me comeré el tuyo. Monk Min Shin gritó y se liberó para escapar. Rulai. Monk Min Shin corrió innumerables millas hasta que ya no pudo correr. Luego se arrodilló en el suelo y gritó con tristeza. ¿No estás viendo este mundo humano en el gran monasterio trueno? Leer en tu novela Ligera Com. Caminó hacia adelante confundido, tropezando con cada otro paso. Cuando vio un monasterio frente a él, entró y vio a un par de humanos colgando del techo. Se les quitó la piel de la cabeza a los pies, y había algunos monjes que estaban sentados en cuclillas en la esquina, sosteniendo un recipiente de metal con carne. Cuando lo vieron, inmediatamente dijeron con asombro. Abad, Abad, hay un monje que se ha quedado solo. El viejo Abad salió deprisa. ¿De dónde eres, monje? No quedan muchas raciones aquí e incluso la tierra ha sido roída en varias ocasiones por las personas hambrientas. Guan Ding, dale un plato de comida y deja que se vaya. Mi Buda de compasión. Se colocó una vasija de carne humana frente a Monk Min Shin, atuerdiéndolo. Y sintió que el Buda en su mente se derrumbaba y colapsó. Él se levantó de un salto y frenéticamente rompió la estatua de Buda cercana, empujándola hacia abajo y rompiéndola en mil pedazos. Los otros monjes se apresuraron a detenerlo y le dijeron con enojo. Este monje está loco, ha sido poseído por el diablo. Para blasfemar contra Buda, para engañar y destruir a los antepasados. Monk Min Shin dejó que lo golpearan y no tomó represalias. Pronto, se convirtió en un desastre sangriento. En ese momento, un grupo de oficiales con hombres llegó y mató a los monjes en el monasterio. Los monjes comían carne humana, realmente se están volviendo anárquicos general, todavía hay un monje aquí que ya no parece humano por todas las palizas. Eh, todavía hay respiración. Los soldados trajeron a Monk Min Shin para que el general lo mirara. No va a morir. Monk, veo que tienes la habilidad, ¿por qué no tomaste represalias cuando te golpearon? Monk Mon Shin dijo con una expresión estupefacta. Tengo defectos por todos lados. El general sonrió. ¿Es bueno tener defectos, quien no los tiene? Solo los expertos saben que tienen defectos. Tienes alguna habilidad, por lo tanto, sígueme para proteger la tierra. Estos inmigrantes incluso roen la tierra para extraer los granos que fueron solo plantado. Vengan las personas, quemen este monasterio. Los soldados se adelantaron para prender fuego y pronto el monasterio comenzó a arder. Monk Min Shin asintió, pero luego recordó algo. Inmediatamente corrió hacia el fuego. Mi escritura. El general ordenó a sus hombres que lo detuvieran. ¿Qué escritura tienes? ¿Qué tan gruesa es? Solo dos páginas. Un clima tan frío pero una escritura tan delgada, ni siquiera puede usarse para un incendio. El general levantó un solo dedo, y la pena se podía ver en sus ojos. Solo necesitamos tener una temporada de cosecha, y todas las personas en el mundo tendrán cosas para comer y ya no morirán de hambre. Este mundo se convertirá en mundo humano una vez más y no en el infierno. Por lo tanto, proteger la tierra es de suma importancia. No podemos dejar que los inmigrantes lo arruinen. Cuando el mundo vuelva a ser pacífico, puedes ir y leer tus escrituras budistas. Cuando llegue ese momento, te daré una gran cantidad de ellos para que puedas leer lo que quieras. Mong Ming Shin estaba aturdido. ¿Solo lees las escrituras en tiempos de paz? Entonces, ¿cómo podrían salvar a los que estaban sufriendo? ¿Cómo podrían iluminar a todos los seres vivos? Si no pudieran ser utilizados en tiempos de caos, capaces de salvar a la gente del sufrimiento en tiempos de paz, ¿de qué les sirve? El maestro de culto Qin tiene razón, los que escriben las escrituras budistas no son realmente Rulais. Cuando Mong Ming Shin se fue con los oficiales y sus hombres, su ropa de algodón liso y zapatos de hierba que alguna vez fueron blancos estaban cubiertos de manchas de sangre. Desde hoy en adelante, seré mi propio Rulai, escribiré mis propias escrituras budistas. En el gran monasterio trueno, el anillo de la campana era largo y largo, y Qin Mu miraba hacia el oeste. Allí vio grandes ruinas, que habían pasado por un grave desastre. Luego miró hacia el este, y allí estaba el eterno imperio de la paz, que estaba experimentando un desastre de nieve. El gran monasterio trueno estaba justo en el medio de ambos, sin recibir ningún desastre o calamidad. De hecho, fue un buen lugar. Los monjes en la montaña no tenían preocupaciones y sólo tenían que concentrarse en estudiar budismo, sin ser conscientes de los desastres externos. El gran monasterio Thunderclap tiene más de 4.000 claustros, el claustro del dragón celestial y el claustro de meditación del corazón son los claustros de mayor categoría. Cada claustro es responsable de diferentes cosas y lo que comprenden es diferente. Si hay discípulos sobresalientes, se les enseñará por los viejos monjes para que no tengan que moverse del claustro al claustro, explicó el viejo Ma. Por ejemplo, tomemos ese monje Ming-Shin. Él fue especialmente enseñado por Mon-Hing Ming, por lo que tenía un maestro que lo guiara y era más sobresaliente entre los demás monjes. Mientras tanto, se enseña a los que tienen la mayor comprensión y la naturaleza de Buda. Personalmente por Rulai. Kim-Mu miró hacia abajo y vio que los picos de las montañas eran como pétalos de un loto, que rodeaban el pico dorado principal que estaba en el centro. Había decenas de miles de templos y monasterios con incienso ardiendo frente a ellos. El gran monasterio Trueno tiene sus puntos buenos. Tiene bastante similitud con el preceptor imperial de paz eterna sobre la enseñanza de los discípulos, dijo Kim-Mu mientras asentía. El viejo Ma los trajo alrededor de la montaña para visitar las maravillas allí. En este momento, los condujo hacia una pagoda impresionante. El primer cielo del cielos claustro es el claustro Yamaraja, el segundo cielo es el claustro Sagara Nagaraja, que representa un estado de ánimo en el Sutra Mahayana de Rulai. Si fueras al reino superior, habría un claustro Sagara y un claustro Brahma allí. Si pudieras contar desde esa cima, el claustro de Brahma sería el primer cielo. Kim-Mu levantó la cabeza y se sacudió. Esta pagoda era demasiado majestuosa. Fue una vista magnífica con un aire de verdad de pie sobre montañas y ríos. Entraron en la pagoda y llegaron al primer claustro, Yamaraja Cloyster, donde vieron a unos pocos monjes jóvenes cultivando el Sutra Mahayana de Rulai. Un viejo monje inmediatamente se adelantó y dijo, Ma Wangsen. Solo queremos caminar por aquí. El viejo monje tenía una expresión preocupada cuando dijo, Aquí es donde cultivamos el Sutra Mahayana de Rulai. De repente, otra voz habló. Hermano mayor, nuestro Buda dijo que no hay nada que esconder en el monasterio Great Tunderclap. Podemos dejarlos ir a cualquier parte. El viejo monje lo miró e inmediatamente dijo, Fozi. Un joven monje entró y saludó a Old Ma, hermano mayor. Luego también saludó a Kim Mu, Cold Master Kim. Kim Mu devolvió el saludo y sonrió. Así que es Fozi Fo Shin. Una vez te vi fuera del Imperial Colleje, pero nunca nos hemos visto antes. Este monje tenía una cabeza limpia y redonda y desprendía una sensación de algo precioso. Sus ojos brillaban como joyas y los lóbulos de sus orejas eran como gotas de agua. Se dibujó una marca roja en el centro de sus cejas, que fue muy extraordinaria. Él no era otro que Fozi Fo Shin. Fozi Fo Shin había seguido una vez al viejo monje Jin Min para bloquear la puerta del colegio imperial, y Kim Mu había ido a echar un vistazo. Debido a que el joven patriarca no le dio ningún beneficio y Kim Mu todavía tenía que paralizar al toro verde, no intercambiaron golpes. Cuando el médico imperial Tu y el resto habían paralizado el colegio imperial, Si Jung Xian se había escabullido para luchar y forzaron a Fozi Fo Shin a retirarse después de ser derrotados. Fozi Fo Shin evaluó a Kim Mu y vio que a pesar de que este celestial débil Cold Master parecía un caballero que era cortés, oculto y refinado, tenía una mirada muy invasiva. Podía sentir un cojinete salvaje e ingobernable rotando de su mirada, apuñalando los corazones interiores de los demás. Esto hizo que su corazón saltara incontrolablemente. La naturaleza del demonio de esta persona es bastante seria. Fo Shin le dijo al viejo monje. Rulai dijo que no hay problema, incluso si mostramos el Mahayana Sutta del maestro de culto King Rulai. Sin la naturaleza búdica, no hay absolutamente ninguna forma de cultivar el Sutra Mahayana de Rulai de nuestro gran monasterio Trueno. Ma también usó el Sutra Mahayana de Rulai, así que si quería enseñarle el maestro de culto King, lo habría hecho hace mucho tiempo. Dos benefactores y el hermano mayor Ma, por favor, estudien para su corazón. El viejo monje se calmó y comenzó a explicar a los pequeños monjes la maravilla del primer cielo, Yamaraja y Aben. Ya no tenía ningún reparo en que Kim Mu y el resto estuvieran aquí. Después de un momento, Kim Mu comprendió algo y usó lo que acaba de escuchar sobre el Sutra Mahayana de Rulai. Sintió frío y calor en su cuerpo como si hubiera descendido al infierno y se convirtiera en Yamaraja. Fo Shin vio rayos preciosos que salían del cuerpo del joven, y su corazón saltó un poco. Esos son rayos de Buda. Había comprendido el primer cielo del Sutra Mahayana de Rulai simplemente parándose aquí. Podría tener una naturaleza de Buda. ¿No es él un demonio? El viejo Ma también vio los rayos de Buda que repentinamente habían salido de su cuerpo y dijo. Muer, ya has alcanzado el primer cielo del Sutra Mahayana de Rulai, así que no hay necesidad de escuchar aquí nunca más. Pasemos al siguiente nivel. Kim Mu siguió a Old Man Blind hasta el claustro de Sagara Nagaraja, y Fozzi Fo Shin corrió tras ellos. También había un viejo monje hablando de todo tipo de maravillas del cielo de Sagara Nagaraja. No mucho tiempo después, Fozzi Fo Shin vio que los rayos de Buda en el cuerpo de Kim Mu se volvían más fuertes. Él estaba muy conmocionado. Era imposible para las personas con naturaleza diabólica cultivar el Sutra Mahayana de Rulai. Kim Mu era el maestro del culto del demonio celestial, un demonio entre los demonios, pero en realidad podía cultivarse en el segundo cielo del Sutra Mahayana de Rulai simplemente parándose y escuchando durante un rato. ¿No fue eso demasiado impactante? Uno tiene que saber que la razón por la cual Foz Shin se llamaba Fozzi era porque tenía un corazón puro y límpido de un recién nacido. Antes, cuando llegó por primera vez a este lugar, también había logrado cultivar el Sutra Mahayana de Rulai en el cuarto cielo en poco tiempo, sacudiendo el gran monasterio Trueno. Luego fue honrado con el nombre de Fozzi. Por lo que escuchó, había sido lo mismo para Mawangsen también. Fo Shin había oído hablar de su leyenda, y se rumoreaba que Mawangsen había logrado cultivar hasta el quinto cielo de una sola vez. Debido a esto, Old Rulai había tenido expectativas extremadamente altas para él, preparándolo para ser su reemplazo. El demonio del culto del demonio celestial no puede tener una naturaleza de Buda tan grande como yo. Fo Shin pensó para sí mismo. Cuando llegaron al tercer cielo, Kim Mu comprendió el estado mental de Kandra desde el Sutra Mahayana de Rulai, cultivando el cielo de Kandra. Rayos de Buda aparecieron detrás de su cabeza, y eran tan espléndidos como la luz de la luna. Sin embargo, no había muchos monjes que se habían cultivado en este cielo en todo el claustro de Kandra. Cuando en el cuarto cielo, Kim Mu comprendió el estado mental de Surya, y los rayos de Buda brillaron desde la parte posterior de su cabeza como un sol ardiente. Era como un monje eminente que había logrado su dao. Capítulo 254. La raíz del problema. Darkhem. Fo Shin dio un suspiro tembloroso. También había atravesado cuatro cielos uno tras otro, cultivando el estado mental de Surya. Cuando llegó al claustro de Marici, no pudo cultivarlo de inmediato, sin embargo, aún así, fue suficiente para llamarlo Fozzi. ¿No significaba esto que Kim Mu también tenía el corazón de Buda y no era inferior a él? Si Kim Mu continuara y rompiera el estado mental de Marici Aben, ¿no significaría que el corazón de Buda de este demonio era incluso más fuerte que el de Fo Shin? ¿Cómo podría un diablo tener una naturaleza de Buda mayor que alguien que cultiva el budismo? Después de llegar al claustro de Marici, Kim Mu escuchó las escrituras, y no mucho después, llamas de luz salieron de su cuerpo. La mente de Fo Shin fue volada, y se confundió. Kim Mu, este diablo, en realidad logró cultivar hasta el quinto cielo de una sola vez, que era la misma actitud que la de Mawang Sen, el mismo tipo de corazón de Buda. ¿Cómo fue eso posible? Era un demonio. Era claramente un demonio, así que debería haber sido imposible para él cultivar el Sutra Mahayana de Rulai. Fozzi Fo Shin se compuso solo. Era el monje de mayor aptitud y comprensión en los últimos 100 años y tenía el mejor corazón de Buda, por lo que nunca había esperado ser superado por un demonio. Todos vinieron a Aritikloister, y Kim Mu finalmente se quedó atascado. No logró cultivar el sexto cielo del Sutra Mahayana de Rulai. Fo Shin estaba aturdido. Kim Mu había cultivado cinco cielos de una sola vez, lo que ya era la actitud para convertirse en Rulai. Si se convirtiera al Budismo, el maestro lo elegiría como el próximo Rulai Fo Shin comenzó a preocuparse por sus ganancias y pérdidas personales. No puedo dejar que se convierta en el discípulo de Rulai, el próximo Rulai solo puedo ser yo. Una vez que nació este pensamiento, no se pudo detener. Leer en tu novela ligera com. Fozzi, he escuchado que el preceptor imperial de la paz eterna vino aquí una vez. ¿Cuántos cielos cultivó? Kim Mu preguntó de repente. Fozzi Fo Shin se compuso y dijo. La llegada de un preceptor imperial es algo que sucedió hace cien o dos años. He escuchado de personas mayores en el monasterio que Rulai lo había seguido en ese momento, y el preceptor imperial de paz eterna había comprendido siete cielos en un ratito. Kim Mu saltó en estado de shock y negó con la cabeza. Como se espera del genio que aparece una vez cada quinientos años, no puedo competir con él. El viejo Ma también estaba asombrado. El preceptor imperial de la paz eterna en realidad logró comprender siete cielos de una vez. Notable, si entrara al budismo, se hubiera convertido en Rulai, si hubiera ingresado en una secta Dao, se hubiera convertido en un maestro Dao, y si hubiera entrado en su divinidad Saint Kul, se habría convertido en el maestro del culto sagrado. Tal talento, no hay nadie que pueda comparar con eso. Blind también exclamó con admiración. Kriple no fue tratado injustamente al cortarle la pierna. Old Ma y Blind los llevaron a todos los niveles de la pagoda de los cielos 20, y pasaron dos o tres días sin que ellos se dieran cuenta. Kim Mu había escuchado los 20 cielos del Sutra Maayana de Rulai una vez, y había exclamado admirado por la exquisitez de todo. No eran inferiores a Great Educational e a Benly Deville Scriptures. No tenía intención de cultivar el Sutra Maayana de Rulai, pero podía usar el conocimiento de otras personas para mejorarse a sí mismo. El Sutra Maayana de Rulai era digno de usar como referencia. Foshin miró a Kim Mu, y su mirada parpadeó. La aptitud del maestro de culto Kim tampoco está mal. Maestro de culto, ya que nuestro gran monasterio trueno ha mostrado nuestro Sutra Maayana de Rulai, me pregunto si el pequeño monje puede navegar por tus grandes escrituras educativas del demonio celestial. Kim Mu sacó una bola de hilo de su bolsa de taoti y dijo generosamente. ¿Qué daño hay? Cualquier persona en nuestro culto puede aprender grandes escrituras y a Benly Deville Aben Scriptures, por lo que no hay problema, incluso si se lo enseñaron a extraños. Tiró de la cabeza del hilo, dándole un tirón suave. Al instante, innumerables palabras se dispersaron y rodaron hacia el cielo. Kim Mu no ocultó nada y simplemente mostró todas las grandes escrituras educativas del diablo celestial frente a Foshin. Cuando Foshin vio la primera oración de Great Educational e Abenly Deville Scriptures, su expresión cambió. Sintió que los ideales ante él chocaban con los ideales del budismo. Cuando miró hacia arriba y vio las siete escrituras de la creación, no pudo evitar fruncir el ceño. Esta es realmente la técnica de un culto del diablo, no hay compasión en absoluto. Todo lo que enseña son habilidades malvadas. Maestro de culto, olvídalo, este pequeño monje no puede ver esto. Kim Mu estaba desconcertado, pero hizo lo que le pedían y recuperó Great Educational e Abenly Deville Scriptures, que aún eran una bola de hilo. En este momento, un monje de repente se apresuró y habló en voz baja a Foshin. El mensaje asombró a su destinatario, y saludó al grupo mientras permanecía tranquilo y concentrado. Tres benefactores, ya es tarde, así que puede que los tres regresen a sus habitaciones para descansar. Ciego bostezó y dijo. Somos invitados, así que cumpliremos con lo que sea conveniente para el anfitrión. Muer, viejo ma, regresemos a nuestras habitaciones para descansar. Los tres salieron de la pagoda, y Blind dijo de repente. Justo ahora, el monje le dijo a Foshin que el príncipe heredero del Imperio de Paz Eterna vino a solicitar una audiencia con el viejo Rulai. Kim Mu estaba aturdido. ¿El príncipe heredero del eterno Imperio de la Paz? ¿Qué estaba haciendo al venir al monasterio Great Tunderclap en este momento? ¿Qué esquema estaba jugando al solicitar una audiencia con el viejo Rulai? Las orejas de Blind se crisparon, y él dijo. Foshin hizo que el monje dirigiera al príncipe heredero de la Paz Eterna a la sala de la Gran Fortaleza mientras él mismo iba a la pagoda de los Mil Budas para informar a Rulai y ingresó en la pagoda de los Mil Budas, pero no puedo ver o escucha lo que está sucediendo dentro de él. Rulai ha salido y ha dicho a los monjes que hicieran todo lo posible para cantar los conjuros, suprimiendo a Lit Yangxin. La expresión del viejo ma cambió levemente, y dijo apresuradamente. ¿Cómo podrían las habilidades budistas de esos monjes reprimir a Lit Yangxin? Rulai es descuidado, los Mil Budas en la pagoda están muertos, por lo que incluso si su energía puede ser excitada por los hechizos de los monjes, no será suficiente para reprimir a Lit Yangxin. Rápido, a la pagoda de los Mil Budas para que Lit Yangxin no escape. Los tres se apresuraron hacia el Pico Dorado, pero Qin Mu era mucho más lento que los otros. Cuando pasó por su habitación, vio al dragón Kilín aún durmiendo, y el viejo monje junto a él todavía le recitaba las escrituras. Dragón graso. Qin Mu gritó a toda prisa, y el dragón Kilín despertó y atropelló, dejando atrás al viejo monje. Ese viejo monje gritó enojado. Bruto, no hay sabiduría en absoluto. Qin Mu saltó sobre la espalda del dragón Kilín y dijo. Dirígete al Pico Dorado a tu velocidad más rápida. Pero Kull Master, no me has dado nada para comer en estos días. Ve al Pico Dorado tan rápido como puedas, y te daré dos cubos. Qin Mu inmediatamente se lo contó. El dragón Kilín se sintió inmediatamente motivado y se precipitó hacia el Pico Dorado en un arranque frenético. Dentro de la pagoda de los Mil Budas, había cuerpos corpóreos de los Rulais anteriores, mientras que afuera había monjes sentados en el techo, así como también por las ventanas y la puerta. Cantaron encantamientos budistas para excitar los cuerpos corpóreos del viejo Rulais. A través de esos cuerpos corpóreos, los conjuros se transformaron en textos con formas que eran como enormes dragones que volaban de un lado a otro, surgiendo en el corazón de las cejas de la abuela si para reprimir y refinar a su diablo cardíaco, Li Tianxin. Estos últimos días, el viejo Rulais había guiado personalmente a todos los monjes a usar la naturaleza de Buda escondida en los cuerpos corporales para suprimir y refinar a Li Tianxin. Los efectos ya se podían ver por la forma en que Granny si se despertaba cada vez más debido al debilitamiento del espíritu primordial de Li Tianxin. Esta era la razón por la cual el viejo Rulais se había sentido a gusto para irse, entregándole la tarea a los monjes. Después de todo, había tantos cuerpos corpóreos de los Rulais anteriores para vigilar. Sin embargo, en este momento, las pupilas de Granny si se volvieron incomparablemente oscuras, y se rió entre dientes. Una voz que rebosaba seducción vino de la pagoda, y era como un amante susurrando dulces cosas al lado de las orejas. Esa voz entró en los oídos de los monjes, en sus corazones, y al instante, todos los corazones de Buda de los monjes cayeron en el caos cuando los demonios nacieron dentro de ellos. Espere. Un viejo monje gritó severamente. No escuches su voz. Justo cuando dijo estas palabras, una hermosa cara salió de la pagoda y le sonrió dulcemente. Un diablo nació en el corazón de Buda de ese viejo monje, y la rueda de rayos de Buda detrás de su cabeza se oscureció. Luego se cayó de la pagoda. Esto es malo. Otro viejo monje cantó los muchos nombres de Buda antes de levantar sus dos dedos para apuñalar sus ojos, planeando no ver la apariencia de la abuela así. Con resolución, sacó los dos ojos, pero luego una suave risa llegó a sus oídos, cayendo en el corazón de su Buda y provocándole picazón. Ese viejo monje apretó los dientes y apuñaló sus orejas, perforando sus tímpanos para que no pudiera oír su voz. La cabeza del viejo monje estaba cubierta de sangre mientras cantaba en voz alta las escrituras budistas, excitando los cuerpos corpóreos de los rulais anteriores que se encontraban en la pagoda. Como no podía ver ni oír, no estaba al tanto de los monjes que se caían de la pagoda y se estrellaban ruidosamente contra el suelo. De repente, sintió una suave y esbelta mano de lirio blanco que tenía la temperatura perfecta acariciando su cara y su cabeza calva. El cuerpo del viejo monje tembló, y los rayos de Buda detrás de su cabeza se dispersaron de repente. Cayó de la pagoda de los mil Budas también. Kim Mu empujó al dragón Kilín a correr hacia el pico dorado solo para ver a todos los monjes cayéndose y estrellándose contra el suelo. Old Ma y Blind se abrieron paso para perseguir a Granish y que ya había escapado de la supresión de la pagoda de los mil Budas. La velocidad de los tres era extremadamente rápida, y desaparecieron en un instante. Incluso el dragón Kilín solo podía ver el ruido detrás de ellos, sin poder ponerse al día. Kim Mu estaba aturdido. Ustedes. El pico dorado estaba en un lío, y Old Ma y Blind se habían ido corriendo, dejándolo sentado solo sobre la espalda del dragón Kilín. El joven quedó atónito por un momento y luego dijo con resentimiento. Me pregunto si el monasterio del Gran Trueno estará dispuesto a dejar que este maestro del culto del diablo celestial se vaya. No es una buena sensación estar en el campamento del enemigo sin un anciano que apoye. Tú. Justo cuando el viejo Rulai se sentaba en el salón de la gran fortaleza, pensando en conversar con el príncipe heredero de la paz eterna, un monje se apresuró a informar. Venerado único del mundo, Li Tianxing ha escapado. Aturdido, el viejo Rulai negó con la cabeza. Lo he subestimado. Pensé que como un maestro de culto demoníaco, le resultaría desveñoso aprender el arte del encanto, nunca hubiera esperado que todavía tuviera trucos bajo la manga. Como no puedo suprimir y refínalo, deja que a Benly Devil Cult Master abandone la montaña. Eternal te hace que un prince estaba asombrado. El maestro del culto del diablo celestial está en el Gran Monasterio del Trueno. ¿Es él el palacio grande de mi corte imperial? El viejo Rulai ya sintió con la cabeza. Es él. Eternal te hace que un prince estaba encantado. Buda, esta persona es el maestro del culto del demonio celestial, uno que hizo mucho mal, por lo que no se lo puede permitir. ¿Por qué no libramos este mundo de ese mal en esta montaña? El viejo Rulai negó con la cabeza. Él tenía un favor que pedirme al subir la montaña, así que lo tuve que quedar. Sin embargo, como no podía hacer lo que él pedía, tendré que permitirle que abandone la montaña. Nuestro gran monasterio de trueno no puede actuar como un demonio. El príncipe heredero de la paz eterna aún quería decir más, pero Foz y Foz Shin se levantó y dijo, venerado en el mundo, enviaré al maestro de culto skin por la montaña. El viejo Rulai ya sintió y miró hacia Eternal Peace creó un prince. Príncipe heredero, este viejo monje conoce tus intenciones de venir y también sabe lo que estás planeando. Debido a que esto concierne a todos los seres vivos en este mundo, este viejo monje había venido apurado y dejó que Li Tianxin se aprovechara de esto. Debería haber conocido al maestro pobre y al resto, ¿verdad? Eternal Peace creó un prince asintió. No pueden con mi padre, por lo que le pedimos fervientemente a Buda que lo ayude. El viejo Rulai sonrió. La técnica monarca de nueve dragones de su majestad ya se ha cultivado al máximo, por lo que no hay muchas personas que puedan manejar a su majestad, pero este viejo monje es uno. En este momento, Foz y Foz Shin vino a buscar a Kim Mu. El maestro de culto Kim, venerado del mundo me ordenó que te enviará a la montaña. Capítulo 255, Naturaleza severa del diablo. Gracias por el problema, Foz y. Kim Mu expresó su agradecimiento. Desde que Foz y Foz Shin lo siguió, no se montó en el dragón Kilín, sino que saltó para caminar con él. Esto fue cortesía. El cielo ya está oscuro. Deberíamos haber dejado que el maestro de culto permanezca aquí por otra noche. Las dos personas bajaron la montaña sin prisas. Aunque sus pasos no fueron rápidos, todavía eran diez veces más rápidos que la gente común. Foz Shin dijo. Aunque el maestro de culto Kim solo pasó un poco de tiempo en el monasterio del Gran Trueno, has creado un gran lío. Hay algunos monjes que han perdido la vida, mientras que otros volvieron a sus vidas normales, pero aún así, Gula y aún permite que el maestro de culto deje la montaña. Kim Mu sonrió. Gula y tiene una amplia amplitud de miras que admiro mucho, como se esperaba del número uno que despertó del budismo. Gula y había abandonado el sesgo sectario y estaba dispuesto a salvar a Gran Ishi, por lo que estoy muy agradecido con él. Foz Shin le devolvió la sonrisa. Maestro de culto, me gustaría echar un vistazo a Greate Educational e Avenli Deville Scripture, es posible. Kim Mu sacó a Greate Educational e Avenli Deville Scripture si los abrió, revelando innumerables pasajes de texto. Foz y Foz Shin los examinó mientras caminaba y negó con la cabeza. Habilidades realmente dañinas. Cada arte divino y cada técnica enseña cómo tomar las vidas de otros, e incluso los métodos de cultivo son muy malvados. Kim Mu estaba asombrado. Foz y, ¿por qué dices eso? Mira esta técnica de creación del diablo celestial, que quita las pieles para convertirlas en ropa. Las almas, los espíritus, el ki y la sangre tienen que sellarse para hacer ropa que pueda cambiar constantemente. ¿No es esto una habilidad malvada? Kim Mu sonrió. La técnica de creación del diablo celestial cultiva principalmente el cuerpo interior, utilizando esta técnica para sellar tu propia alma, espíritu, ki y la sangre puede evitar que la magia exterior te invada. No es para desnudar la piel y hacer ropa. Si uno quisiera transformarse, podría hacerlo haciendo coincidir la técnica de creación del dios celestial con la técnica de creación del espíritu. Foz Shin negó con la cabeza. Maestro de culto, tú eres el que ha comprendido erróneamente. ¿Quién no ha oído hablar de los males de la técnica del diablo celestial? ¿Todavía eres joven, cuánto podrías haber leído? Por lo tanto, es normal que haya comprendido mal. Eche un vistazo a esta técnica de creación precelestial. Esta es claramente una técnica diabólica que sólo se puede cultivar sacando el ki precedente de un niño recién nacido. Aquellos que cultivan esta técnica nunca envejecerán, pero cuántos bebés recién nacidos deben ser lastimados por eso. Kim Moon no sabía si reírse o llorar mientras lo corrigía al monje. El llamado ki precedente no se refiere a los bebés, sino al estado de los bebés. Antes de que nazca un bebé, están en estado precelestial, el comienzo del yin y el yang, preservando su origen. Una placenta conecta predivinal con la madre, por lo que no hay necesidad de respirar, así sus almas son puras e impecables. Foz Shin, has entendido mal, no hay necesidad de comer la placenta o el bebé para cultivar esta técnica. En cambio, debes tratarte como un bebé. Foz Shin negó con la cabeza. Maestro de culto, ¿vas a negarlo? ¿No es esta técnica de creación de león de la tierra una técnica diabólica utilizada para reunir las llamas del demonio del sol y la tierra para refinar a todos los seres vivos? Cuantas más personas sean refinadas hasta la muerte, más almas condenadas habrá, y mayor será el poder que tendrá la habilidad. Al final, las llamas del diablo se convertirán en infierno, todo por el león de la tierra. Leer en tu novela Ligera com. Kim Moon sonrió. Esta técnica tiene la palabra creación, por lo que se usa para cultivar el espíritu, para fortalecer el espíritu primordial de uno. Usar las almas de otras personas para fortalecer el espíritu primordial de uno, ¿cómo no es una técnica del demonio? Preguntó Foz Shin. Kim Moon negó con la cabeza y dijo. Esta técnica se puede combinar con la técnica de creación precelestial, preservando el origen del corazón y el espíritu, convirtiéndose en un estado infantil y conectándose a la tierra. Al arrancar el ki de la madre tierra, uno puede fortalecer su espíritu primordial y crear todos los seres vivos. Foz Shin, he estado cultivando great educational and heavenly devil scriptures estos pocos días y mi espíritu embrion es anormalmente fuerte, los efectos de estas dos técnicas no son pequeños. También puedes cultivarlos. Foz Shin sonrió. No voy a cultivar, solo quiero criticar. Kim Moon lo miró profundamente. Foz Shin parecía magnánimo y no parecía estar mintiendo, por lo que Kim Moon le sonrió. En ese caso, Foz y puede continuar. Foz Shin continuó navegando mientras se alejaban del gran monasterio Trueno. Tu culto del demonio celestial es digno de la palabra del diablo. La naturaleza del diablo en sus enseñanzas es demasiado pesada. Estas técnicas, habilidades y artes divinas son impactantes y aterradoras. Esta técnica que se llama enviar técnica funeraria. Si uno quiere cultivarlo, ¿van a exterminar a toda una familia? Kim Moon negó con la cabeza. Esta técnica es en realidad la técnica de la sala funeraria de nuestro culto celestial, y lo que cultivan son los humanos de papel y los caballos de papel. Ayudan a las personas a organizar funerales, a ahuyentar al fantasma y a traer buena suerte a sus descendientes. Foz Shin, si vas a mirar las escrituras con prejuicios, ya no es necesario que navegues más. Me temo que el corazón de tu Buda se echará a perder. Foz Shin se rió. El maestro de culto Kim, mi gran monasterio Tundercloud ya que ha mostrado el Sutra Mayana de Rulay y no quieres que lea gran escritura divina del diablo educativo. Kim Moon sonrió levemente. Bien entonces, como desees. Los dos siguieron bajando la montaña, y mientras más leía Foz Shin, más sacudía la cabeza. Cuando llegaron al pie de la montaña, ya era el final de la noche. Pero esta vez, había logrado leer más de la mitad de Greate Educational e Avenly Deville Escritures. Kim Moon miró a su alrededor. Frente a él estaba el eterno imperio de la paz. Si hubiera bajado al otro lado de la montaña, se habrían enfrentado a grandes ruinas, pero como estaba envuelto por la oscuridad en ese momento, no se pudo entrar. El año nuevo ya había terminado, y era el segundo mes del año. En el cielo, las estrellas eran escasas, pero la luna brillaba intensamente. Era una media luna que emitía una luz serena que era más brillante de lo habitual. Esto estaba cerca del Gran Monasterio Trueno, así que las nubes oscuras arriba habían sido eliminadas por los eminentes monjes. Por eso, el cielo estaba especialmente claro. Había algunos pueblos cercanos que creían en el budismo y adoraban a Buda. Sin embargo, la tierra circundante pertenecía al Gran Monasterio Trueno, por lo que todas las personas alrededor eran granjeros. No tuvieron que pagar renta a la corte imperial, sino que enviaron ofrendas al Gran Monasterio Tunderclap por usar la tierra para producir cultivos. Kim Moon quería regresar a la paz eterna. La primera razón para eso fue continuar cultivando, mientras que el segundo fue para administrar a Benly Saint Cult. Li Tianxin también corrió en dirección al Imperio de la Paz Eterna cuando se liberó de la Pagoda de los Mil Budas. Foshin todavía estaba leyendo Great Educational e Abenly Deville Escritures cuando los dos llegaron a la puerta de la montaña. El monje que vigilaba la puerta estaba sentado con una linterna mientras una extraña bestia el Apure dormía junto a él. También había algunos criados cerca, que se levantaron en el momento en que los vieron. Fok y Foshin fue a preguntar por su origen y uno de ellos respondió. Somos los servidores del Príncipe Heredero. Como todos somos gente común, no podemos ingresar al monasterio y tenemos que quedarnos afuera para esperar. Enviaré al maestro del culto del diablo a la montaña para que no tenga tiempo de entretener a todos. Le ruego me disculpe. Foshin llamó al El Apure y condujo a esta extraña bestia. Maestro de culto Kim, necesitaré otra hora para terminar de leer. Si a Cult Master no le importa, me gustaría seguir enviándote. El elafio de mi gran monasterio trueno escucha el Dharma todo el año y tiene un profundo cultivo, por lo que definitivamente puede coincidir con tu dragón Kilín. Kim Mu reveló una sonrisa. Es mejor así. El El Apure y el dragón Kilín se movieron al mismo ritmo mientras los rayos de Buda aparecían detrás de la cabeza de Foshin para brillar en Great Educational e Avenli Devil Scriptures para que él continuara estudiándolo. ¿Maestro del culto del diablo? Se iluminaron los ojos de los servidores del príncipe heredero y preguntaron. ¿Qué maestro de culto del diablo? El monje que estaba custodiando la puerta de la montaña dijo. ¿Cuál podría ser? Ese es el maestro de culto King de Avenli Devil Cult. Llegó con un ímpetu tumultuoso y embrujó a muchos de los monjes en el monasterio para volver a la vida normal. Durante estos dos días, hubo monjes que salían continuamente de la montaña para regresar a sus vidas normales, algunos de ellos siendo mis tíos mayores. Los criados se miraron el uno al otro y sonrieron. Podemos encontrar nuestro mérito aquí. Avenli Devil Cult mató a San Nantuo y erradicó el monasterio de Nantuo, y logramos encontrarlo aquí de todos los lugares. Vamos, vamos a obtener nuestro mérito. Buenos hombres, no hagan el mal y maten a la gente, no dañen a Fozzi. Dijo el monje de la puerta presa del pánico. Los servidores del príncipe heredero sonrieron. No te preocupes. King Mu se sentó en la parte posterior del dragón Kilín y siguió mirando hacia la luna en el cielo, moviéndose arriba y abajo mientras el dragón Kilín se movía. Ahora era el octavo día del segundo mes, y la media luna era muy curva. Pronto, Fozzi dejó escapar un soplo de alivio y devolvió a King Mu Great Educational and Avenli Devil Scriptures. El pequeño monje finalmente ha terminado de leer, esas escrituras son verdaderamente un clásico del demonio. ¿Por qué el maestro de cultos King sigue mirando a la luna en el cielo? No hay luna en las grandes ruinas. King Mu se retractó de su mirada y tocó con dulzura las grandes escrituras del demonio celestial educativo. Se convirtieron en una bola de hilo, y él sonrió. Por lo tanto, cada vez que veo la luna, la encuentro muy bella y cautivadora. Además, quiero ver el límite del gran monasterio trueno. Fozzi estaba ligeramente aturdido y preguntó con curiosidad. ¿El límite del gran monasterio trueno? King Mu asintió. Cuando vio que la luna estaba bloqueada por las nubes oscuras en el cielo, saltó de la espalda del dragón Kilín. La mitad del lugar donde había aterrizado estaba iluminada por la luna, mientras que la otra mitad estaba en la oscuridad dejada por las nubes oscuras. El límite del Great Thunder Club Monastery debería estar por aquí. Por favor, eche un vistazo, Fozzi. Los eminentes monjes del gran monasterio trueno quitaron todas las nubes oscuras en su territorio, por lo que las nubes oscuras aquí pertenecen al eterno imperio de la paz y no tienen nada que ver con el gran monasterio trueno. Fozzi también saltó del elapure y levantó la cabeza para mirar el cielo antes de mirar al suelo. Dijo asombrado. Nunca supe que el gran monasterio Tunderclap tenía un límite. En este caso, debe haber una piedra límite cerca. El interés de King Mu se disparó y él sonrió. ¿Por qué no lo encontramos? Fozzi parecía también tener el temperamento de un joven, y los dos jóvenes comenzaron a buscar. Después de un tiempo, encontraron un acantilado roto que era un pico de montaña. Solo quedaba la mitad de los 30 metros de altura del pico de la montaña, y en ella se escribieron algunas palabras. Dijeron gran límite del monasterio de Tunderclap. Fozzi aplaudió y rió. Realmente hay una piedra fronteriza. Aunque soy monje del gran monasterio Trueno, nunca escuché a personas mayores mencionar esto antes. El maestro de culto King, he oído que Evenly Devil Cult no cultiva el corazón y no tiene muchos requisitos con respecto al estado de ánimo. Las técnicas de tu Evenly Devil Cult son rápidas de cultivar, pero debido a que ustedes cultivan técnicas y no el corazón, son fácilmente poseídos por el demonio. Mientras estaba parado bajo esta piedra límite, King Mu levantó la cabeza para examinar la escritura. Hay un dicho. La mirada de Fozzi parpadeó, y dijo. Las técnicas del budismo cultivan el corazón, así que si agregamos el rápido cultivo de Great Educational and Evenly Devil Scriptures, ¿no sería perfecto? King Mu aún estaba examinando las palabras en la piedra del límite, por lo que dijo distraídamente. Esto no lo sé. Fozzi miró a su espalda a la espalda de King Mu, mientras miraba la piedra del límite al frente. Ninguno de los dos dijo otra palabra. De repente, los rayos de Buda brillaron brillantemente y un ki denso demonio emanó. Bajo la piedra del límite, el mundo fue dividido por el Buda y el demonio, uno justo y un mal se enfrentaron con un estallido. King Mu se giró, y los rayos de Buda detrás de su cabeza brillaron intensamente. Era como un enorme Buda de túnica amarilla, cuya cada alza de brazos y cada levantamiento de los pies produciría un trueno. Lo que ejecutó fue el Sutra Mayana de Rulai. Mientras tanto, Fozzi emanaba el siniestro demonio ki mientras las llamas del diablo ardían alrededor de su cuerpo. Lo que ejecutó fue la técnica de creación de Arta Eon. Los dos chocaron de repente bajo la piedra del límite sin decir una palabra. Ki vital de King Mu creó nubes sobre su cabeza. Dentro de ellos, cinco cielos con diez mil Budas se podían ver debilmente. Mientras tanto, el diablo ki alrededor de Fo Shin se enfureció, y las llamas del diablo se quemaron más y más furiosamente. Los dos saltaron como conejos y volaron como halcones bajo la frontera del gran monasterio del trueno. Pero de repente, un fuerte estallido resonó cuando Fo Shin gruñó y retrocedió un paso. King Mu dio un paso adelante y golpeó con la palma tras otra, cada golpe fue tan pesado como la piedra angular del gran monasterio del trueno. Fo Shin retrocedió continuamente, la sangre fresca fluía de sus ojos, oídos, boca y nariz. Boom. King Mu estrelló otra palma hacia abajo, y él era como un gran Buda atacando con un fuego de karma incoloro. Fo Shin levantó la mano para recibir el golpe, y se escuchó el sonido de un crujido de huesos. Luego retrocedió y sintió su espalda apoyada contra la piedra del límite, haciendo que su corazón se hundiera. Boom. King Mu atacó nuevamente, y Fo Shin dio otro gruñido mientras se derrumbaba y se sentaba debajo de la piedra del límite. Levantó la mano y dijo, basta, admito la derrota. King Mu levantó su puño y se estrelló con puño tras puño. Después de un momento, se puso de pie, mientras que Fo Shin quedó ensangrentado. Tu naturaleza demoníaca es severa. Voy a dejarte con vida para ver cómo vas a arruinar el monasterio del Gran Trueno en el futuro. King Mu apartó los puños, las puntas de los dedos goteando sangre. Al mirar a Fo Shin que estaba más allá del reconocimiento, dijo en voz baja, usted malinterpreta todas las técnicas que ve en Great Educational e Avenly Devil Scriptures y usted es más como el diablo que el diablo. Si te dejo con vida, Great Tundercloud Monaster y definitivamente será destruido en tus manos. Fo Shin todavía tenía aliento y quería decir algo, pero una luz de espada lo golpeó en ese momento. Atravesó el corazón de sus cejas, y la espada voladora penetró su cráneo, clavándolo en la piedra límite. Mientras moría, podía oír una voz gritando de alegría. El maestro de culto del diablo finalmente está muerto. La naturaleza demoníaca de este miserable es tan pesada. Fo Shin sigue siendo muy bondadoso y no recibió el golpe fatal. Alguien más se rió. Al final, todavía somos nosotros los que terminaremos con él. Rompe su cabeza y recoge la recompensa del príncipe heredero. Capítulo 256, Invicta a Dao Swerg, Slytruedragón. Kim no miró con los ojos muy abiertos, más que sorprendido. Tenía un sentimiento grotesco y variopinto y no sabía si reír o llorar. Justo en ese momento, la luz de la espada lo había evitado y fue directo al corazón de las cejas de Fo Shin, penetrando su cráneo. Incluso si quisiera detenerlo, no podría llegar a tiempo. El objetivo de esta repentina luz de espada era matarlo, el maestro del culto del demonio celestial. Sin embargo, cuando chocó con Fo Shin, usó el Sutra Mahayana de Rulai, por lo que sus rayos de Buda se dispararon al cielo, mientras que Fo Shin usó las escrituras del gran diablo divino educativo, lo que le dio una severa naturaleza de demonio. El dueño de la espada voladora estaba a más de un kilómetro de ellos, así que con la nebulosa luz de la luna, simplemente había enviado la espada volando en base a los rayos que veía desde lejos, tomando la vida de Fo Shin. Los retenedores del príncipe heredero naturalmente tenían habilidades extremadamente altas y cultivaban técnicas de espada ortodoxa. Además de eso, Fo Shin ya había sido gravemente herido por Kim Lu, por lo que perdió su vida descuidadamente así como así. Al lado de la piedra del límite, el dragón Kilín estaba mirando el Elapure. Antes de que las dos bestias extrañas pudieran incluso comenzar a luchar, la batalla ya había terminado. El Elapure dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio que Kim Mu no mataba a Fo Shin, pero para su sorpresa, una luz de espada salió de la nada. Fue tan repentino que el Elapure no tuvo tiempo de reaccionar. Las figuras comenzaron a volar, y Kim Mu no lo pensó dos veces antes de volver al dragón Kilín. Cuando el Elapure vio la muerte de Fo Shin, su mente quedó en un gran lío, y la criatura quedó abrumada por el aura del dragón Kilín. Kim Mu saltó a la parte posterior de su montura, y el dragón Kilín inmediatamente huyó de la escena mientras crecían nubes de fuego bajo sus pies. Esa cabeza es mía. Gritó uno de los criados del príncipe de la corona. Nadie se llevará mi crédito. Llegó a la piedra límite y sacó su espada voladora del corazón de las cejas de Fo Shin. Cuando se preparó para cortarle la cabeza a Fo Shin, quedó ligeramente aturdido. ¿Cómo es que no tiene cabello? Cuando los demás criados se lanzaron tras ellos, se quedaron perplejos cuando vieron a Fo Shin cabalgando sobre el dragón Kilín para escapar, mientras el Elapure que custodiaba el gran monasterio trueno permanecía inmóvil. Kim Mu volvió la cabeza hacia atrás, y el maestro del culto del demonio celestial sonrió a estos servidores del príncipe heredero bajo la luz de la luna, haciendo que sus corazones cayeran al abismo. Maestro del culto del demonio celestial. Los servidores del príncipe heredero sintieron que todos sus cuerpos se enfriaban al pensar qué hacer a continuación. Como el que montaba el dragón Kilín era el maestro del culto del demonio celestial, sólo había una persona que podía estar allí debajo de la piedra límite. Leer en tu novela Ligera Com. Volvieron sus rígidos cuellos y vieron al detenedor con la espada parada impotente. Estiró su mano para tratar de bloquear el agujero de la espada en el corazón de las cejas de Fo Shin, pero no sirvió de nada. Se puso de pie, pensando en arrastrar el cuerpo, pero luego vio al resto de sus compañeros cuando giró la cabeza. Este retenedor estaba fuera de sí y se dio vuelta para mirar el cadáver de Foz y debajo de la piedra límite antes de mirar a los otros criados. Luego miró al cadáver de nuevo, repitiendo el movimiento de su cabeza por tercera vez. ¿Qué hago? Sonaba como si estuviera llorando. Todos vinimos aquí juntos, así que ustedes pueden olvidarse de dejarme en paz. Si me sabotean, ustedes tampoco escaparán de la muerte. Matar a Foz y es un crimen grave y el príncipe heredero también los ejecutará a todos ustedes. Los otros criados tampoco tenían idea de cómo proceder, pero luego, uno de ellos dijo con la garganta reseca. Podríamos seguir todo el camino. Quemar el cadáver y eliminar toda evidencia, echar la culpa al maestro del culto del diablo celestial. Ya hay más que suficiente mierda en Evenly Devil Coldmaster, así que una cosa más no hará la diferencia. Alguien en la multitud recordó, pero ese elapure vio lo que sucedió. Todos se volvieron para mirar el elapure. Mata a este ciervo y nadie lo sabrá. Entraron en acción, e incontables espadas voladoras volaron desde sus envolturas, bajando del cielo como lluvia de espada que venía por el elapure. El cuerpo del elapure tembló cuando el animal reveló su verdadero cuerpo, que era docenas de veces más grande. El elapure desafió la lluvia de la espada y cargó contra el grupo, ignorando las espadas voladoras. Podrían pinchar su piel, pero no dañar sus órganos. Se escuchó una gran explosión cuando los enormes cuernos de ciervo apuñalaron a dos personas y las aplastaron contra la piedra límite. Dos nuevas manchas de sangre aparecieron en la piedra límite. Las otras dos personas voló de inmediato, pero este elapure no era una extraña bestia extraña. Tenía la cara de un caballo, los cascos de una vaca, la cola de un burro y los cuernos de un ciervo. Al escuchar el dharma del gran monasterio trueno durante casi 200 años, cultivó habilidades notables y fue incomparablemente fuerte. El elapure negó con la cabeza y los cuernos de ciervo volaron. Uno de ellos atravesó el cofre de un hombre y lo clavó en el suelo. Mientras tanto, el elapure alcanzó a la otra persona y lo pisoteó hasta la muerte. Esa extraña bestia negó con la cabeza y los cuernos de ciervo volvieron a su cabeza. Después de mirar hacia atrás en el cadáver de Foz y debajo de la piedra limítrofe, el elapure giró y corrió de vuelta al Great Thunder Cloud Monastery. A pesar de que las espadas voladoras cubrieron el cuerpo de la criatura, crearon solo heridas externas. No hubo disminución en la velocidad de carrera. No mucho después, el cielo se había iluminado, y unos pocos monjes ancianos llegaron al lugar de la piedra límite bajo la guía del elapure. Esos viejos monjes examinaron la situación con expresiones sombrías. Foz y en realidad murió así. Un viejo monje de túnica amarilla frunció el ceño y dijo. La herida de la espada fue de hecho dejada atrás por los servidores del príncipe heredero, no la habilidad de espada del culto del demonio celestial. También coincide con las armas de esos servidores. Es solo que Rula y ahora está discutiendo con el príncipe heredero los grandes planes sobre el futuro del mundo, para cambiar la dinastía y corregir la reforma del emperador Jansen, devolviendo todo a su origen. Este es un plan de extrema importancia. Si fue estropeado por esto, es triste ver a Foz y desaparecer, pero es solo carne mortal la que se ha ido. Finalmente puede liberarse de las luchas en este mar de sufrimiento. Otro viejo monje dijo. No podemos permitir que la muerte de Foz y arruine los planes de extrema importancia. Rula y no necesita saber sobre este incidente, es suficiente con que los Arats del salón de Arats lo sepan. Sin embargo, Foz y está muerto, y los servidores del príncipe heredero también están muertos, no podemos ocultar esto. Le diremos a Rula y al príncipe heredero que fue el maestro del culto del demonio celestial quien hizo esto. Por buena voluntad, Foz y envió al maestro del culto diablo celestial fuera del monasterio, pero el maestro del culto del diablo celestial lanzó un ataque furtivo contra él en la frontera, matando a Foz y. Los criados del príncipe heredero habían ido a detenerlo, pero todos los mataron a él sin piedad. Las expresiones de los viejos monjes vestidos de amarillo cambiaron, y un hará gritó. Un monje no puede mentir. Las largas cejas del viejo monje se agitaron mientras decía con un suspiro de emoción, no hay necesidad de que ustedes digan nada, lo haré. Después de decirlo, regresaré a una vida normal y abandonaré el monasterio. En comparación con el futuro del gran monasterio trueno, ¿cuál es el daño en renunciar a mi reputación limpia? Excelente, excelente. El hermano mayor es justo. Todos los monjes juntaron sus palmas y le presentaron sus respetos. Cuando los monjes del salón de Aras regresaron al monasterio del gran trueno, el viejo rula y ya había terminado la conversación con el príncipe heredero de la paz eterna. Se levantó para despedirlo y dijo. Su alteza debe regresar inmediatamente a la capital, si el emperador muere y el mundo no tiene gobernante, me temo que los otros príncipes asumirán el trono si su alteza no está en la ciudad capital. Eternal te hace creo un prince dijo severamente. Buda tiene toda la razón. Ese monje de cejas largas se adelantó en ese momento y dijo. Venerado en el mundo, el maestro del culto del diablo celestial ha hecho mucho mal. Fozzi había ido a enviarlo, pero su vida fue tomada. Los servidores del príncipe heredero se habían adelantado para salvar a Fozzi, pero sus vidas también se perdieron, así que sus almas fueron al paraíso. Eternal te hace creo un prince estaba furioso. ¿Ese demonio realmente se atrevió a hacer algo como esto? No encontré problemas con él, así que vino a matar a mi gente. Buda, este diablo hasta se atreve a matar a Fozzi, es realmente descarado, no podemos dejarlo así. El viejo Rulay echó un vistazo a los áraps del salón de áraps. Miraron hacia abajo, sin decir una palabra. Su Alteza no necesita preocuparse con este asunto, regrese a la capital lo más pronto posible. El gran monasterio trueno resolverá el incidente relacionado con el maestro del culto del demonio celestial. El viejo Rulay tenía una cálida expresión mientras miraba hacia el monje de cejas largas. Changmei, ¿cuánto tiempo has estado en el salón de áraps? Venerado del mundo, ya han pasado 209 años. El viejo Rulay dijo de manera amistosa. Deberás resolver el incidente relacionado con el maestro del culto del demonio celestial, por eso, te permitiré regresar a tu vida normal. Mon Changmei estaba muy conmocionado. Levantó la cabeza para mirar al viejo Rulay, pero el viejo Rulay ya se había girado para hablar con el príncipe heredero de la paz eterna. Su Alteza, regrese a la ciudad capital. No debe haber demora. El príncipe heredero de la paz eterna estuvo de acuerdo y se apresuró a bajar la montaña mientras pensaba para sí mismo. Este Buda es un profundo misterio. El monje Changmei arregló las cosas y también abandonó la montaña pensando para sí mismo. El viejo Rulay me mintió, así que me echó del gran monasterio del trueno sin que lo mencionara, como se esperaba del sabio y despierto. Este es un reino que nunca podré alcanzar en mi vida, así que debería usar este cuerpo para hacer más cosas para el monasterio del gran trueno. Después de bajar la montaña y caminar una corta distancia, de repente oyó una voz que venía del cielo. Mon Changmei, ¿por qué no vienes conmigo? Mon Changmei levantó la cabeza y vio un lujoso barco volador que se había detenido en el cielo. El príncipe heredero estaba de pie en la proa de esa nave, invitándolo a pasar. Su corazón se movió un poco, e inmediatamente se elevó en el cielo y aterrizó en la nave con un saludo. Su Alteza, ya no soy un monje, el apellido de mi familia normal es su, mi nombre es solo un pensó por un momento antes de estallar en carcajadas. No he usado mi nombre secular durante más de 200 años. Ha pasado tanto tiempo que ya lo he olvidado, discúlpeme, Alteza. Incluso si volvieras a tu vida ordinaria, sigues siendo medio monje y mitad persona ordinaria, te llamaré Su Changmei, dijo el príncipe heredero de la paz eterna. Su Changmei expresó su agradecimiento y dijo, iré con este nombre. ¿Para qué me llamó su Alteza? Eavenly Devil Kultmaster. Eternal Peace creó un prince dijo, este diablo del culto al diablo tiene demasiados trucos en la manga e incluso San Mantuo murió por sus esquemas sin ningún rastro que encontrar. Cuando el Imperial College estaba de vacaciones y planeaba regresar solo a Great Ruins, ordené a la gente difundir las noticias y atrajo a expertos de todas partes para que lo persiguieran, pero aún así pudo escapar con vida. También recibí noticias de que los fuertes practicantes que lo perseguían, Luen Su de la secta de la lógica pobre, Wanderer Kim Yu, Arad Pushan, Daoísta Kuiye, e incluso Daoíst Kim Shan habían sido asesinados. El poder de Eavenly Devil Kult no es más débil que el del Great Tundercloud Monastery. Me temo que si lo persigues, solo serás lastimado por él. El corazón de Su Changmei tembló. Luen Su, Wanderer Kim Yu, estas personas eran todas existencias famosas, especialmente Dao Dao King. Era un practicante justo del reino de la vida y la muerte. Sus habilidades no eran más débiles que las del propio Su Changmei. Incluso el daoísta Kim Shan había sido asesinado. Eternal Peace creó un prince luego agregó. Te estaba esperando aquí para recordarte que te tomes tu tiempo para tomar una decisión. No estás dispuesto a matar a nadie, es el maestro de culto del culto del demonio celestial, el terreno sagrado número uno del camino del diablo. ¿Por qué no me sigues a la capital y planeas poco a poco? Su Changmei asintió con la cabeza. Su Alteza, la venganza debe tomarse por Fozzi. Eternal Peace creó un prince sonrió. No solo quiero tomar la cabeza de Eavenly Devil Kultmaster, sino que todo el Eavenly Devil Kult será desarraigado y completamente erradicado. Esto es lo que su gran monasterio Tunderclap estaría de acuerdo sin una consulta previa, estoy seguro. No te preocupes, a pesar de que ya no eres un errad del gran monasterio Trueno, después de ascender al trono, te permitiré fundar tu propia secta y ser tu propio Abad, convertirte en Buda. En la secta Dao de la montaña Kung Lunha de Void, un niño Dao corrió hacia Dao Master y dijo. Dao Master, Gula ya ha venido de visita. El otro preguntó rápidamente, ¿cuántas personas? Una persona, el viejo maestro Dao dejó escapar un suspiro de alivio. Entonces él no ha venido a pelear. Rápidamente, invita no importa, lo invitaré personalmente. Después de un rato, el viejo Rula y el viejo maestro Dao se sentaron y él despidió a sus seguidores. El viejo Rula y tampoco se revolcó y dijo directamente. He conocido al príncipe heredero de la paz eterna. El corazón del viejo Dao Master tembló ligeramente, y dijo. El príncipe heredero no es tan bueno como su majestad. Él no es un gobernante sabio. Su majestad sabe cómo gobernar el país demasiado bien, y es por eso que hay un desastre natural. Hermano Dao, mira este desastre de nieve que causó que la gente luchara por sus vidas. ¿Quieres que descienda un desastre aún mayor? Dao Sech debería saber sobre los registros de Mourning emperorentines era, ¿verdad? El viejo maestro Dao murmuró y dijo. Su budismo se refiere a él como emperador de luto, era de vacío, calamidad de vacío, mientras que mi secta Dao se refiere a él como emperador fundador, era del emperador fundador, calamidad fundadora del emperador. También he visto los registros de la era del emperador fundador y el reino divino en prosperidad que había sido aniquilado. Incontables seres vivientes habían sufrido esa calamidad y se convirtieron en cenizas. Estoy bastante preocupado por este asunto. Después de un momento, continuó. Un país pequeño con una población pequeña que descarta la sabiduría convencional, que se considera santa y sagrada. Esta es la lección que mi secta Dao aprendió de la calamidad del emperador fundador. Con un país pequeño y pocas personas que no creen en ningún santo experimentado y sabio, todos podrían vivir bien y felices, sin preocupaciones. ¿No sería eso excelente? Estuvo bien en el pasado, con pequeños países con pequeñas poblaciones, escuchando las órdenes de su secta. Necesitamos un nuevo emperador. Un emperador muerto es mejor que todos los seres vivos está muerto, dijo el viejo Rulai. Dao Master lo miró y preguntó. ¿Qué beneficios te prometió el príncipe heredero? El viejo Rulai negó con la cabeza y dijo. No le pedí ningún beneficio a él. Dao Master sonrió. Te creo. Desde que terminaron, se levantó y dijo. Esa espada Dao no se ha usado por un tiempo. Me pregunto si se ha vuelto franco, si será capaz de matar a un verdadero dragón. El viejo Rulai se levantó para expresar su agradecimiento. Muchas gracias al hermano mayor por su ayuda. Capítulo 257, No es tu culpa. Mientras Kinmu viajaba hacia adelante, vio la desolación causada por el desastre. Había personas hambrientas en todas partes, pequeñas y grandes tragedias surgieron en todas partes, y la peste se volvió loca. En comparación con el territorio pacífico del Gran Monasterio Trueno, estos lugares fueron simplemente un infierno. Afortunadamente, había numerosos eruditos de universidades y escuelas primarias que enviaban ayuda médica para reprimir la peste, de lo contrario el desastre se habría vuelto aún más grave. Eternal Peace Imperial Preceptor había construido muchas escuelas primarias y universidades para reemplazar las escuelas privadas, y revelaron su valor en este momento. Aunque el poder de todos y cada uno de estos eruditos era débil, fueron asombrosos juntos. Eran equivalentes a numerosas sectas pequeñas. Kinmu vio oficiales con sus hombres exterminando demonios y monstruos que se estaban aprovechando para crear aún más caos. El magistrado del condado incluso estaba cuidando la tierra personalmente y aconsejando a los inmigrantes que regresaran a sus hogares ya que las raciones que el emperador envió para ayuda en casos de desastre serían transportadas pronto. Hubo incluso algunos discípulos de Tao-Secti Budismo ayudando a las víctimas del desastre, pero fueron más casuales. Comparado con el poder del imperio, su alcance era limitado, y sólo ayudarían a donde quiera que fueran. Algunas personas aprovecharon esta oportunidad para impartir sus enseñanzas y dar a luz a numerosos cultos malvados, pero todos estaban medio cocidos. Este nivel de desastre natural no puede destruir ese imperio, pensó Kinmu. Los nuevos cultivos ya estaban plantados, por lo que mientras esperaban hasta la temporada de cosecha, la gente sería apaciguada. Sin embargo, el momento de este desastre en Eternal Peace Empire fue extremadamente extraño. Sucedió precisamente después de que todo el imperio fue arrojado al caos y la mayoría de las raciones se habían agotado por las guerras. Con este desastre de nieve agregado a la refriega, fue suficiente para sacudir la base del imperio. Me pregunto si el preceptor imperial de la paz eterna ha regresado a la corte, si el emperador todavía está enviando ayuda en caso de desastres. Además, ¿de dónde vino este desastre natural? Esto no es algo que los terrenos sagrados como Daos, Ectigre, Atundercloud, Monastery puedan crear, pero eso requiere el poder de un dios. Alzó la cabeza para mirar al cielo con sospecha. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué el cielo quería un desastre para descender en la paz eterna? ¿Para las enseñanzas ortodoxas de los dioses en el mundo humano? Antes de la paz eterna, era un mundo gobernado por sectas que formaban países de todos los tamaños. Algunas de estas sectas tenían antiguas herencias y leyendas que decían que habían sido creadas por dioses. En ese caso, ¿era por qué las enseñanzas ortodoxas de los dioses en el mundo humano estaban siendo aniquiladas por el eterno imperio de la paz que enojó a los dioses a enviar un desastre tan natural? ¿O había una razón más profunda detrás de esto? Kim Mu encontró a algunos discípulos de Abenlidevil cult e hizo algunas preguntas. Abenlidevil cult actualmente estaba siguiendo a las autoridades para enviar ayuda en casos de desastre y la mayoría de los discípulos en el culto habían sido movilizados, cubriendo todas las tierras. Los maestros de pasillo de cada salón también habían donado dinero de sus bolsillos y estaban más allá de la quiebra. Leer en tu novela Ligera Com. El problema era que algunos comerciantes aún estaban acaparando para obtener ganancias y algunas familias influyentes no estaban vendiendo. El emperador se enfureció y mató a muchos de ellos, luego encontró a algunos funcionarios que aceptaron sobornos y doblaron la ley, codiciando el dinero para el socorro en casos de desastre, y por eso mató a otro grupo de ellos. También hubo algunas personas que aprovecharon esta oportunidad para vender posiciones oficiales, y el emperador mató a un grupo más. Un discípulo del culto del demonio celestial que había seguido al emperador para enviar ayuda en casos de desastre había visto bastantes cosas. Cuando habló, su rostro era ancho con una sonrisa llena de exultación. El emperador incluso se enfrenta a asesinos, la mayoría de los cuales eran existencias del nivel de maestro de culto. Sin embargo, había funcionarios civiles y militares en la comitiva, y el emperador también fue personalmente a la batalla. Era extremadamente poderoso. Es una pena que el maestro de culto no estuviera allí. Kim Mu preguntó, ¿Quiénes son los practicantes fuertes que han intentado asesinar al emperador? He oído que era el profesor pobre, el verdadero Lortian y esos tipos. También hubo algunos practicantes fuertes de más allá de la gran muralla. La expresión de Kim Mu cambió ligeramente. ¿Alianza con los practicantes fuertes de nivel de culto más allá de la gran muralla? ¿El preceptor imperial de la paz eterna está de vuelta? No lo he visto. Kim Mu murmuró por un momento, luego preguntó, ¿Dónde está el emperador ahora? Está en la prefectura de Bazohua 5.000 millas de aquí. Ese discípulo celestial del culto del diablo pronto agregó. El emperador se había ido al sur y había despejado a las familias influyentes que se habían negado a vender sus raciones antes de ir al norte y ahora en Bazohua. Ese lugar todavía se considera estable. Kim Mu se compuso y preguntó, ¿Qué pasa con la ciudad capital? ¿Cuál de los primeros altos funcionarios de alto rango se queda atrás? El príncipe heredero se quedó atrás para supervisar el imperio y los funcionarios relacionados con él. La expresión de Kim Mu se volvió sombría. Se suponía que la capital debía ser supervisada por el príncipe heredero y, sin embargo, había corrido al gran monasterio trueno. El maestro pobre, el verdadero Lortian y sus amigos que casi habían muerto en las manos del preceptor imperial de la paz eterna habían sido salvados por el viejo Rulai que había prometido que se convertirían al budismo y no se entrometerían en los asuntos del mundo secular. Sin embargo, el profesor pobre y el resto se habían agotado. Cuando añadió que el príncipe heredero visitaba al viejo Rulai hasta ese conocimiento, las cosas parecían ponerse serias. Dicen que la corte imperial es el terreno sagrado más grande del mundo. Me pregunto si realmente chocó con el monasterio del Gran Trueno, ¿quién saldría en la cima? Kim Mu murmuró para sí mismo indeciso antes de apartar sus pensamientos. ¿Podemos contactar a los maestros del pasillo? Ahora que cada salón está ayudando a las víctimas del desastre, es bastante difícil contactarlos. Si quisiéramos reunir todos los pasillos, probablemente llevaría un mes o dos. Kim Mu negó con la cabeza y se fue sin decir nada. Sentado en la parte posterior del dragón Kilín, corrió hacia Bazhou. Bazhou estaba a unas 5.000 millas de distancia, y el viaje fue largo. Incluso si el dragón Kilín no descansara, solo podría llegar allí al día siguiente. Pero el descanso era necesario, así que calculó que solo llegaría a Bazhou la noche del día siguiente. Si solo mi barco del tesoro todavía estuviera presente, sería mucho más fácil. ¡Qué pena que esté arruinado! Kim Mu ordenó al dragón Kilín que corriera a toda velocidad y le prometió un cubo de comida todos los días. El espíritu del dragón Kilín se despertó y corrió hacia Bazhou mientras pisaba sus nubes de fuego. La noche cayó enseguida, y Kim Mu levantó la cabeza para observar los aspectos de los cuerpos celestes y determinar la dirección antes de ordenar al dragón Kilín que continuara su camino. Cuando salió el sol, el dragón Kilín ya no podía mantener su velocidad y comenzó a espumar por el agotamiento. Ya no podía correr más y su velocidad se hacía cada vez más lenta. Kim Mu lo hizo detenerse y miró a su alrededor para determinar su ubicación. Sacando el mapa geográfico de la paz eterna, notó que estaba a solo mil millas de Bazhou. Dejó escapar un suspiro de alivio y alimentó al dragón Kilín. Se dirigió hacia adelante a un ritmo constante, permitiendo que el dragón Kilín reposara sus pies. No caminó lejos antes de ver una casa en las montañas desoladas. El lugar debería ser de construcción reciente, ya que todo parecía nuevo. Kim Mu se acercó, queriendo tocar a la puerta cuando se abrió y una mujer se encontró cara a cara con él. Ambos estaban aturdidos. ¿Muer? La mujer con una belleza inigualable quedó atónita cuando lo vio. Mirando a su alrededor, preguntó desconcertada. ¿Cómo encontraste este lugar? Dediqué todo mi esfuerzo a sacudir a Blindy Old Ma, pero en realidad la encontré tú. Kim Mu estaba sorprendido y encantado. Abuela, ¿por qué estás aquí? De repente se puso alerta. ¿Eres abuela o Litianxin? Granny se hizo a un lado para dejarlo entrar a la casa. El viejo diablo está temporalmente reprimido por mí. A pesar de que el viejo Rula y no logró deshacerse de él, todavía era capaz de perjudicar su vitalidad en gran medida, por lo que actualmente estamos en igualdad de condiciones y por lo tanto, llegamos a un acuerdo. Él solo saldrá de noche y yo saldré durante el día. Kim Mu preguntó con recelo. Si realmente eres abuela, ¿por qué tienes que evitar al abuelo Mai y al abuelo ciego? ¿Por qué tienes que esconderte aquí? Granny si puso los ojos en blanco sobre él. Rascal, sospechando incluso abuelita ahora. Si yo fuera el viejo diablo, ¿por qué tendría que mentir si quería hacerte daño? Kim Mu lo pensó y sintió que realmente era el caso. Comparado con Granny si, él era patéticamente débil. Si ella fuera Li Tianxin, no necesitaría gastar su energía para mentirle. Luego entró a la casa. Si ella fuera Li Tianxin, podría haberlo hechizado con solo una mirada con su seducción. Él era incluso más una mujer que una mujer. Esta casa era muy simple, ya que se acaba de construir. Había pocos muebles, y mirando a su alrededor, Kim Mu descubrió que las mesas estaban torcidas o inclinadas. Esto lo tranquilizó. Granny si no tenía manos hábiles como el abuelo Ma. Ella podía hacer prendas pero su carpintería era lamentable, así que estas mesas y sillas definitivamente las hizo ella. Kim Mu se sentó en una silla para descansar y se sintió incómodo cuando la silla estaba más alta en un lado y más baja en el otro. Por eso, estaba absolutamente seguro de que la silla había sido hecha por Granny si... Preguntó con curiosidad. ¿Por qué la abuela no quiere regresar a las grandes ruinas? La abuela se negó con la cabeza y salió de la casa. Después de un momento, algunas piezas de madera flotaron en la casa mientras planeaba hacer una cama. A Kim Mu no le importó mucho descansar e inmediatamente fue a ayudar. Granny si era la presagia del culto, y aunque hubiera vivido en Lisable del Derli Villaje durante más de 40 años, no había aprendido nada de la vieja nave. Por otro lado, Kim Mu era un experto en la elaboración de todo tipo de muebles. Granny si no pudo ayudar, así que fue a buscar agua desde la orilla del río y volvió a pulir el espejo de bronce. Ella dijo. No puedo volver ahora, ¿cuál sería el punto? En grandes ruinas, está la oscuridad que bloquea el camino. Si el viejo diablo salió a crear nuevamente un alboroto, ¿cuánto tiempo podrían durar los viejos huesos de Villaje Chiff y el resto? ¿No sería mejor quedarse aquí y desgastar el temperamento del viejo demonio? Kim Mu rápidamente terminó de hacer la cama y la movió a la casa. Vio que el espejo estaba lleno de baches por el pulido de Granny si no sabía si reír o llorar. Inmediatamente tomó el espejo en su mano y transformó su Ki Vital en Wittetiger Vital Ki. Después de algunos cálculos, su hilo de Ki Vital lo pulió finamente y niveló el espejo de bronce. Luego fue a hacer un tocador. Granny si vio al dragón Kilín tirado en el suelo en profundo sueño y los ojos inyectados en sangre de Kim Mu que estaban llenos de cansancio. Ella dijo. ¿Has apresurado toda la noche? Ve a dormir primero. ¿No te irás? No lo haré. Kim Mu se relajó y se fue a dormir a la cama. Aunque no había ropa de cama, estaba acostumbrado a dormir afuera y se durmió rápidamente. No se sabía cuánto tiempo había pasado cuando Kim Mu se despertó aturdido y vio a Granny si espaciada frente al espejo de bronce en el tocador. Ella sostenía unas tijeras que apuntaban a su rostro en sus manos. Abuelita. Gritó Kim Mu en estado de pánico. Granny si se dio la vuelta y colocó las tijeras. Con una sonrisa, dijo suavemente. Gulai dijo que sólo hay una forma de destruir al demonio del corazón y es quitarle su enamoramiento con esta cara. Muer, no quiero lastimarte a nadie, especialmente a ti. Kim Mu la vio levantando las tijeras otra vez, y sus lágrimas fluyeron incontrolablemente. Abuelita, no es tu culpa nunca te culpé. No puedo hacerlo. A tu herida, Granny si colocó sus tijeras con una sonrisa. Muer, ayúdame a hacerlo. Kim Mu se levantó de la cama y tomó las tijeras de su mano y las colocó suavemente en su pequeña canasta. No es tu culpa, nadie puede culparte. Ya te has escondido por más de 40 años, sin usar tu apariencia para conocer a nadie. Se puso en cuclillas y levantó la cabeza para mirar el rostro tan hermoso que no podía haber otro como él. Esta era la verdadera apariencia de los parientes más cercanos que lo habían levantado. Kim Mu reveló una sonrisa. Si fuera yo, podría como mucho perseverar por un día o dos, no podría durar 40 años. No es tu culpa por crecer así. ¿Qué bella mujer estaría dispuesta a taparse la cara para siempre y usar una cara vieja para conocer gente? Se puso de pie y dijo. Abuela, me desharé de Lityanxin. Pero por ahora, te quedas aquí. Iré a Bazou, algo podría estar pasando allí. La abuela sí asintió suavemente. Kim Mu salió de la habitación, luego se volvió con una sonrisa. Abuelita, deberías comer y beber cuando debas, no te tortures a ti mismo. Pillastre, diciéndome otra vez. Replicó con enojo. Kim Mu se rió y pateó al dragón que estaba despierto. ¿Todavía durmiendo? Levántate y apúrate. Capítulo 258, Emperador, Daomaster, Rulai. Muchas personas no se dan cuenta de para qué era la reforma, porque tuvieron que reformar sus vidas. Dicen, no fue así en el pasado, todos vivían cómodamente, eran alegres y armoniosos, mientras que sus reformas, no son sólo para satisfacer su ambición de emperador. Al ofender a los sangre azules y las sectas, ¿no lo estás haciendo para expandir el territorio de la paz eterna? Todas las calamidades naturales y desastres provocados por el hombre a lo largo de los años han sido culpa tuya, hemos tenido que sufrir todos a causa de esa reforma. Pero esto es una falacia. En la prefectura de Bazhou, el emperador Yanfeng condujo a un grupo de funcionarios civiles y militares a través de una calle mientras miraba a los trabajadores que manejaban el puesto de gachas para alimentar a las personas que se alineaban para comer. El emperador Yanfeng se acercó y se dirigió al frente de un puesto de gachas de avena. El trabajador estaba a punto de arrodillarse cuando el emperador Yanfeng lo detuvo y dijo, Hay pocas reglas en un clima tan frío y en tierra helada. ¿Cuánto es una porción? Su majestad, un adulto obtiene un plato de gachas, dos bollos al vapor y un cucharón de verduras secas. El emperador Yanfeng asintió y lo despidió. Recogió el cucharón y distribuyó comida a las víctimas del desastre, mientras detrás de él estaban los oficiales civiles y militares de la corte imperial. Luego continuó, Todos habíamos vivido bien en el pasado, nunca fuimos personas comunes. Ministro de Agricultura, Dígales, antes de la reforma del preceptor imperial, ¿Cuántas personas podrían ser alimentadas con seis acres de tierra fértil? El ministro de Agricultura dijo inmediatamente, Antes de la reforma, seis hectáreas de tierras fértiles podían producir 330 libras de cosechas. Sin embargo, en ese momento, toda la tierra pertenecía a familias influyentes, monasterios y templos taoístas, por lo que no había tierra en manos de los agricultores. La familia de un granjero tenía siete y ocho personas y se ocupaban de cinco hectáreas de tierra, que tenían granos, frutas, verduras y hierbas. Después de un duro trabajo de un año y de cosechar durante dos temporadas, no hubo excedente de grano, y apenas pudieron llenar sus estómagos. Podrían tener de una a dos comidas de carne cada mes y se morirían de hambre si se toparan con calamidades naturales o desastres provocados por el hombre. En aquel entonces, muchos ancianos automáticamente subían a la montaña o saltaban a los ríos durante años de desastre para que no fueran una carga para sus familias. Mientras tanto, las influyentes familias, monasterios y templos taoístas acumulaban grandes cantidades de granos y oro. El emperador Jan Feng dijo, cinco hectáreas de tierra para alimentar solamente a una familia de siete u ocho. Después de plantar cuidadosamente el grano de un año, ¿a dónde fue? Dígales, ¿cuántas personas pueden ser alimentadas por seis acres de tierra después de la reforma? El ministro de Agricultura continuó, su majestad ordenó al preceptor imperial que manejar a la reforma y reclamar a toda la tierra. Familias influyentes, monasterios y los templos taoístas ya no pueden manejar ninguna tierra. Un hombre adulto puede manejar cinco hectáreas de tierra, una hectárea de la cual sería tierra fértil. En los últimos años, hubo un crecimiento en la población, por lo que las reglas habían cambiado. Un hombre adulto ahora puede administrar dos hectáreas y media de tierra y media hectárea de tierra fértil. El preceptor imperial también había hecho practicantes de artes marciales y practicantes de artes divinas para ayudar con la agricultura. Para proporcionar un cultivo estable, se proporcionó lluvia durante la sequía y el drenaje del agua durante las inundaciones, por lo que no hubo inanición durante 160 años. Hoy en día, seis acres de tierra pueden producir 820 libras de cultivos. 440 libras se utilizan para el impuesto a la tierra, pero a los agricultores ya no les resulta demasiado caro comer carne. 330 libras, 820 libras. El emperador Janfen recogió dos panecillos al vapor y los colocó en el cuenco de una persona hambrienta antes de darle un cucharón de verduras secas mientras suspiraba tristemente. ¿Qué es Buda? Este es Buda, un Buda viviente, un Buda respirando, el Buda de todas las personas comunes. No es tomando el título de Rula y Odao Master y dando charlas sobre sopa de pollo para el alma uno se convertiría en Buda o Odao Master. Ministro de Agricultura, permítame preguntarle de nuevo, ya que la reforma del preceptor imperial fue buena y las raciones también han aumentado, ¿por qué todavía hay hambre cuando estalla un desastre natural? El ministro de Agricultura tenía una expresión preocupada y vaciló. Esta, dilo. Sí. Además del aumento en la población, todavía hay cosas como comer carne y guerras. Alimentar ganado requiere grano, así como alimentar extrañas bestias en el ejército, entrenar soldados, pelear guerras. Todo requiere grano. Pero la razón más importante sigue siendo la circulación de tierras cultivadas. Hay algunas tierras que fueron compradas por las influyentes familias, sectas y templos, que una vez más se convirtieron en terratenientes. Leer en tu novela Ligeracom, Gren una vez más ha regresado a sus manos. La razón por la cual las sectas pudieron rebelarse la vez anterior fue porque tenían el dinero y las raciones, por eso eran tan atrevidas. Aún así, este problema de inanición no debería haber sido tan severo. Todo fue porque después de luchar en la guerra, el tesoro del imperio se había vaciado y las familias influyentes, las sectas y los templos se negaban a repartir raciones. El efecto causado por la rebelión previa de las sectas es enorme. El emperador Jan Feng volvió la cabeza y echó un vistazo a los oficiales. Familias influyentes, sectas, monasterios y templos taoístas siempre estaban sentados en lo alto, comían manjares exóticos todos los días, hablaban del viento, las flores, la nieve y la luna, conversaban sobre senderos, habilidades y artes divinas, discutían la inmortalidad y la longevidad. Hay agricultores que los alimentan, pero ¿quién de ellos está dispuesto a ayudar a esos agricultores? Si los agricultores se niegan a cumplir, enviarán desastres y calamidades sobre ellos de inmediato. ¿Es extraño este desastre de nieve? No, no lo es. Cuando las sectas gobernaban sus propios países, este tipo de desastres de nieve no eran extraños, tampoco. Sin embargo, no fueron los dioses los que enviaron esas calamidades ni tampoco el cielo. Fueron las sectas las que enviaron esas calamidades y desastres para hacer que la gente común cumpliera y no se atreviera a rebelarse. La reforma del preceptor imperial hizo que las sectas tengan que funcionar para los granjeros, para los comerciantes, esto es lo que les disgustó, y no querían hacerlo. Mientras tanto, Imperial Preceptor creó más reformas y fundó escuelas primarias, universidades y el Imperial College. Los usó para pasar las habilidades de las sectas a las personas del mundo, para permitirles poder protegerse, y las sectas estaban aún más disgustadas. Querían rebelarse, matar gente. Poco pensaban que sus antepasados de ocho generaciones atrás eran todos agricultores, ninguno de ellos una excepción. Mira y escucha con claridad. Los he ejecutado esta vez, y si ustedes actúan como ellos la próxima vez, los ejecutaré a ustedes también. Los oficiales que quiero no son de esas sectas que están arriba ni de ningún experto o budas. Los oficiales que quiero son aquellos que son capaces de manejar las cuestiones con los pies en la tierra. Los estudiantes deben poder trabajar para agricultores, artesanos y comerciantes. En realidad, hay algunos funcionarios académicos que piensan que son un nivel más alto que otros. Maldita sea, escriba, permíteme decir una blasfemia, maldita sea, solo saben cómo defunfuñar y verse a sí mismos en alto. Deseo más que nada ejecutarlos. Los funcionarios civiles y militares bajaron sus cabezas y no se atrevieron a decir una palabra. Dos escribas se miraron, sus dos expresiones preocupadas. El escriba más viejo dijo en voz baja, su majestad, el hijo del cielo necesita observar su lenguaje. No digo malas palabras con frecuencia, ¿no estaba realmente enojado, que era la razón por la que había regañado a la gente? Perdóneme, escriba. Mientras él había estado hablando, la persona en la fila para la comida era un monje alto que sostenía una fuente de limosnas de oro con una sonrisa. Ese fue un muy buen discurso, su majestad. Sin embargo, ahora que ha llegado el desastre natural, el camino justo es detener el desastre y salvar a la gente común del sufrimiento. El emperador Jansen echó un vistazo a este monje y le dio un cuenco de gachas, dos panecillos al vapor y un cucharón de verduras secas antes de decir. No solo fue mi discurso bueno, lo que hago es aún mejor. Gran monje, come despacio, no molestes a la gente del mundo secular. Ese alto monje estuvo de acuerdo y se llevó su tazón de limosnas de oro. Rulay. La gente detrás del emperador Jansen quedó atónita cuando vieron a ese gran monje. Después de que se fue, un viejo taoísta vino desde atrás. Su ropa estaba desaliñada, y su cabello estaba un poco desordenado. Mientras llevaba un cuenco, sonrió, ¿ha comido su majestad? El emperador Jansen tenía una expresión sombría mientras recogía gachas para él y negaba con la cabeza. Aún no, su majestad debería comer más, es más fácil moverse si está lleno. El emperador Jansen asintió y agarró dos bollos al vapor y un cuenco de gachas. Les dijo a los funcionarios civiles y militares. Vengan a comer también, tenemos problemas. Los oficiales civiles y militares miraron al monje y al taoísta como si se hubieran enfrentado a formidables enemigos, pero las dos personas solo se sentaron en cuclillas en la esquina de una pared. Bebieron las gachas y se comieron los panecillos y las verduras secas, soportando las dificultades de buena gana. Los oficiales se adelantaron y tomaron una porción cada uno antes de sentarse en cuclillas junto a otra pared. El emperador Jansen pronto hizo lo mismo y comió en silencio. Después de comer, llegó al frente de la presión para lavar sus cuencos, y los oficiales se alinearon detrás de él. Gula y Dao Master también se adelantaron para lavar sus cuencos mientras decían. Ha pasado un tiempo desde que comíamos en el mundo de los humanos, ahora tienen un sabor diferente para ellos. Yo y estos ministros los hemos estado comiendo durante meses, dijo en serio el emperador Jansen. Los hermanos Dao deberían comerlos más y no permitirse permanecer demasiado arriba. Permanecer en lo alto es alejarnos del mundo secular. El viejo maestro Dao sonrió. Usted es el emperador del mundo humano, por lo que naturalmente gobierna sobre la gente secular. Mientras que nosotros, que cultivamos el Dao y el budismo, tenemos que estar muy lejos del mundo secular. Si nos manchamos, sería difícil liberarse. El emperador Jansen sonrió y preguntó. Dao Master, ¿puedes convertirte en un verdadero dios? Dao Master negó con la cabeza. El emperador Jansen le preguntó a Rulai. Rulai, ¿puedes convertirte en un verdadero Buda? Rulai negó con la cabeza. El puente divino está roto, ¿quién puede convertirse en un verdadero dios o Buda? Entonces, ¿qué mierda estás diciendo? Alejarse del mundo secular y decir que eres muy poderoso es escribas, he proferido profanidades de nuevo, no las grabo. Lo sé. Ustedes pueden retroceder, no se necesitan aquí, dijo el emperador Jansen mientras salía de la ciudad acompañado por los oficiales civiles y militares. Se detuvo y se volvió con una sonrisa. Aunque es de acuerdo con las reglas de la corte imperial y no con las reglas del mundo marcial, no hay necesidad de tanta gente. Aquellos del reino del puente divino se quedan, otros pueden retroceder. La mayoría de los funcionarios civiles y militares se detuvieron en seco. Solo siete personas siguieron al emperador Jansen. Eran el gran mariscal Monk Zhuang Kong, Si Tuxi Uleking, Si Kong Wei Pingbo, el general de las estrategias celestiales Kim Baoyue, el rey del monte Tai Lin Shua, el gran general de caballo blanco Kuan Dingwei y el alto oficial Su Yunzi. Incluyendo al emperador, había ocho personas. Gula y Dao Master no prestaron atención y continuaron caminando hacia adelante. El emperador Jansen guió a todos hacia adelante, caminando a las afueras de la ciudad. Cuando llegaron a los campos fuera de la ciudad, se detuvo a mirar las cosechas y preguntó a un viejo granjero. ¿Habrá cosecha? Will. Dijo el viejo granjero en voz alta. El emperador Jansen sonrió y se volvió para mirar a los ministros detrás de él. Va a haber cosecha. Dao Master dijo. Su majestad, podría haber cosechas este año, pero podría no ser el próximo año. El viejo Dao trajo un rollo que registra la historia de las grandes ruinas. Se llama el emperador fundador Calamity Classics. Su majestad puede mirar lentamente mientras caminamos. Si su majestad todavía insiste en la reforma después de terminar el pergamino, este mundo va a cambiar. Gula y suspiró. Dao Master es misericordioso. Dao Master negó con la cabeza. Él no sabe el peligro de esto. Si él lo supiera, sería como nosotros. Cuando terminó, pasó el emperador fundador Calamity Classics a las manos del emperador Jansen. Su majestad, tenga cuidado con los trucos. Advirtió el alto oficial Suyunzi. El emperador Jansen sonrió. No hay daño. Tomó las obras clásicas Calamity del emperador fundador de manos de Dao Master y las leyó en detalle. Siguieron avanzando a paso lento. El emperador Jansen volteó página tras página y leyó el emperador fundador Calamity Classics. Dao Master y Rula y nunca lo apresuraron, caminando silenciosamente cerca. Después de recorrer más de 100 millas, el emperador Jansen había terminado de leer el emperador fundador Calamity Classics y se compuso solo. Levantó la cabeza para mirar el cielo pero no dijo nada. El viejo maestro Dao preguntó. Su majestad tiene en mente el bienestar de todos los seres vivos, por lo que debe saber qué hacer, ¿verdad? El emperador Jansen estaba aturdido por un tiempo. Luego, de repente, dijo. Cuando era joven, el imperio de la paz eterna no tenía un territorio tan grande y el emperador no era tan respetado. En ese momento, todas las sectas y las familias influyentes seguían pisoteando a la gente. Una vez había seguido a un enviado fuera del país para visitar un lugar llamado Juanki Country, que ahora es la prefectura de Yuan. Hubo un desastre relámpago allí, y el cielo estaba cubierto de nubes oscuras que envolvían al país Juanki. El relámpago crepitó y golpeó sin parar, matando al ganado y a la gente común por igual. El emperador del país Juanki llevó a sus funcionarios civiles y militares a arrodillarse y suplicar perdón por el desastre del rayo. La gente común de ese país también estaba arrodillada en el suelo, rogando al cielo que les concediera un perdón. En ese desastre relámpago, el emperador fue electrocutado hasta la muerte. Sólo después del evento aprendí que el cielo en sus palabras no eran los dioses celestiales sino la secta del rayo oculto. Ese año, la cosecha no había sido buena, por lo que los bienes ofrecidos a la secuencia del rayo oculto faltaban, y la secta del trueno oculto envió una calamidad sobre ellos. Lo que causó el desastre fue el tesoro espiritual heredado de la secta, Nine Avens Lidning-Luring-Cover. El emperador se había echado toda la culpa a sí mismo, razón por la cual la secta del rayo oculto lo había electrocutado y había cambiado al emperador. En ese momento, ya estaba pensando. Miró a Daomaster y a Rula y dijo lentamente, enunciando cada palabra, tuve que derrocarlos. Ahora lo he hecho, pero lo que Imperial Preceptor y yo hemos hecho todavía no es suficiente, así que hay un desastre de nieve. ¿Fue enviado por un dios? Entonces derrocaré a ese dios. Daomaster no pudo resistirse a preguntar. ¿Su majestad no va a poner el bienestar de todos los seres vivos en mente? ¿Quieres convertir la paz eterna en cosas como grandes ruinas? Cuando usted y el Preceptor Imperial llevaron a cabo su reforma y derivaron a las numerosas sectas para conquistar un territorio tan enorme, este Dao Antiguo no lo detuvo, ¿verdad? Sin embargo, si continúas con tu reforma, el cielo se enojará y todos los seres vivos estarán en peligro. El viejo Rula y dijo. Piensa tres veces, su majestad. Tienes tus propias creencias, y yo tengo las mías. El viejo Rula y suspiró y le dijo a Daomaster. Viejo amigo Dao, cambiemos al emperador. Daomaster rebuscó su espada Dao y asintió. Oh bien, dije lo que pude. ¿Qué puedo hacer si su majestad sigue siendo obstinado? Tendremos que cambiar al emperador. El emperador Yanfeng miró a su alrededor y vio a antiguos taoístas, viejos monjes, maestros pobres y el resto caminando desde todas direcciones, rodeándolos en el medio. Sus números eran mucho mayores que los suyos. La expresión de General Ofeabenli estrategies y el resto cambió drásticamente. El emperador Yanfeng quedó atónito y estalló en carcajadas. Rula y Daomaster, pensé que seguirías las reglas del mundo marcial. Nunca hubiera pensado que ustedes seguirían las reglas de la corte imperial. Rula y negó con la cabeza. No tenemos otra opción, entonces buscamos el perdón de su majestad. Daomaster, amigos Dao, permítanos enviar a su majestad en su camino. Capítulo 259, Carro de Vaca. La tierra a cien millas al oeste de la ciudad de Bazo estaba llena de intenciones asesinas, e incluso el aire parecía haberse solidificado. El kibital alrededor de los antiguos taoístas y viejos monjes se enfureció y se convirtió en dioses cuyo aura podía tragarse montañas y ríos. Dao, sect y Great, Tunderclap, Monastery, tenían legados largos que eran incluso mayores que los de Eavenli de Vilkult. Para estos dos terrenos sagrados, Eavenli de Vilkult todavía se consideraba un culto joven. De los dioses que fueron formados por el vital de los antiguos taoístas y antiguos monjes de allí, pudieron ver a los dioses que habían aparecido en el curso de la historia. Había uno con tres cabezas y cuatro brazos, otro con el caparazón de una tortuga y un batidor de cola de caballo, otro era una agubilla con cola de leopardo, uno era un bajrayaxa y muchos otros. En cuanto al maestro pobre, el verdadero Lortian y el resto, eran una vista diferente. A pesar de que sus legados no eran tan antiguos como los de Dao, sect y Great, Tunderclap, Monastery, aún eran incomparablemente poderosos. Algunos de los dioses que aparecieron detrás de ellos eran santos sabios, algunos eran mujeres sosteniendo insectos dorados, y algunos eran dioses pobres que vestían ropas llenas de agujeros. Sin embargo, la apariencia aquí de los primeros altos funcionarios de rango de la corte imperial era diferente de ellos. Detrás del general de las estrategias celestiales, Kimbao Yoe no era un dios, sino un par de porras doradas. Brillaban con una luz brillante, y en sus cuerpos había ocho cuchillas que giraban continuamente. Este hombre había participado frecuentemente en guerras y no se había cultivado para convertirse en un dios o Buda, por lo que trató sus armas como un dios que se hizo cargo de la batalla. El dios detrás de Grand Marshal Monge Juan Con tampoco era un Buda, sino un monje ascético que estaba envuelto en cadenas y sostenía el cuchillo de un monje budista. Él tenía una postura de batalla y se parecía mucho al hombre mismo. Detrás del rey del monte Tai Linshua había nueve dragones que se enroscaban alrededor del monte Tai con el monte Tai como altar para adorarlos. Estaba a cargo de ofrecer sacrificios a los antepasados. Si Kong Wei Ping Bu estaba a cargo de la conservación del agua en el imperio de la paz eterna, por lo que su ki vital no formaba un dios detrás de él, sino una gran presa fluvial construida con tierra, madera y agua. Su dios era la conservación del agua. Si Tuxi Ulekin era una funcionaria que estaba a cargo del tesoro del imperio. Ella era responsable de todas las finanzas del mundo. El dios que formó su ki vital tampoco era un dios, sino una cadena de grandes monedas de abundancia que se deslizaban como una gran pitón. Su dios era dinero. El alto oficial Suyunzi también era un oficial femenino. Podía abrir su propia oficina para que su rango estuviera a la par con los tres concejales. Ella era una funcionaria civil gratuita, pero había alcanzado el puesto oficial más alto. Ella estaba a cargo de todas las escuelas primarias y universidades, así que lo que se había transformado de su ki vital tampoco era un dios, sino un libro y una regla. Detrás del gran general de caballos blancos, Kwan Ding Wu era un corcel que ardía en llamas, y en ese caballo había un dios bañado en las llamas de la guerra. Tenía ocho brazos que tenían un cuchillo, escudo, lanza, pica, espada y alabarda. Tenía cuatro caras que miraban en cuatro lados y ocho direcciones, mientras que las llamas arrojaban sus ojos como rayos. Las cuatro caras eran la cara del general. A partir de esto, uno podía ver que los practicantes fuertes de la corte imperial de nivel de culto eran diferentes de los de las sectas. Dao Sect y Great Thunder Cloud Monastery adoraban a los dioses y a Buda, por lo que los dioses detrás de ellos eran todos dioses y Budas. Por otro lado, los fuertes practicantes de la corte imperial trataban todo lo que manejaban. Cada uno de ellos tenía deberes diferentes y cada uno tenía su propia especialidad. Incluso Monge Yuan Kong, que era del budismo, se trataba a sí mismo como un monje ascético que se estaba cultivando en la batalla y no mostraba el porte de un gran Buda. La expresión de un monje de orejas alargadas cambió ligeramente, y dijo en voz baja. La reforma del preceptor imperial ha causado todos estos caminos malvados y poco ortodoxos que no adoran a los dioses. Preferirían adorar toda esta basura que los dioses y los Budas. Leer en tu novela Ligeracom, el gran general de Wittehorst señaló a este monje de largas orejas y se burló, usa lo que aprendas, actúa con tu conocimiento. Monje de orejas alargadas, tus habilidades adquiridas a través de prácticas religiosas son superficiales. Te será difícil escapar de la muerte. ¿Cómo puede ser peor cultivar toda tu vida que alcanzar la iluminación para convertirte en un dios o un Buda? Dijo el emperador Yanfeng tranquilamente. Estas son las habilidades de todas las personas, por lo que depender de dioses y Budas es el camino poco ortodoxo. Al hacer su trabajo correctamente y cultivarlos en el reino de los dioses y Buda, se convertirán en dioses y Budas. Los antiguos taoístas de Dao Sech fruncieron el ceño, y el viejo maestro Dao negó con la cabeza. ¿Cultivando sus trabajos al reino de Dios? En ese caso, ¿aún no tendrán que trabajar para los mortales incluso después de convertirse en dioses? Esta es una vez más las enseñanzas del culto del demonio celestial. Nada menos que el uso diario de personas comunes. Emperador, ha sido influenciado por Imperial Preceptor y Evenly Devil Cult. El emperador Yanfeng sonrió. Si fui al Evenly Devil Cult, podría ser el maestro de culto. Ya que es el camino del diablo, no hay necesidad de más palabras. Los antiguos taoístas ajustaron las espadas del tesoro en sus espaldas, y era difícil decir quién había gritado el primer muere. Una vez que se corrió la voz, el aire asesino se desbordó en los cielos, y el tembloroso viento frío se hizo incomparablemente penetrante. Sin embargo, en ese momento, un anciano se acercó mientras tiraba de un carro de vaca que se volvió Gulu Gulu. Todos retiraron su aire asesino y se quedaron quietos, mirando hacia abajo sin decir una palabra. El anciano estaba asombrado cuando vio el cielo lleno de dioses y budas. La vaca se estremeció de miedo, incapaz incluso de tirar del carro sobre sus piernas temblorosas. El viejo estaba tan enojado que azotó a esa vaca un par de veces hasta que ejerció su fuerza para sacar lentamente el carro de este lugar donde no deberían estar. Cuando el viejo y el carro de la vaca desaparecieron en la distancia, la batalla estaba a punto de estallar. Sin embargo, cuando los fuertes practicantes del reino del puente divino estaban a punto de hacer un movimiento, de repente escucharon otro sonido Gulu Gulu de la rueda giratoria. Otra carreta de vacas vino conduciendo, y todos vieron a otro anciano caminando mientras tiraban de la carreta de la vaca. Cuando vio a todos, tembló de miedo y utilizó un gran esfuerzo para alejar el carro de la vaca. Todos dejaron escapar un suspiro de alivio y estaban a punto de hacer un movimiento cuando se escuchó nuevamente el Gulu Gulu del giro de la rueda. Dijo con enojo un viejo taoísta. En un clima tan frío y en una tierra helada después de un desastre natural, ¿de dónde vienen tantos carros de vaca? Todos estaban asombrados. Ese fue de hecho el caso. Ahora que había calamidades en todas partes, todo el ganado había sido comido, entonces, ¿cómo tres carros de vaca simplemente pasaron uno tras otro? Además, ¿por qué aquí de todos los lugares? Una pareja de ancianos se sentó en el siguiente carro de vacas. Una de ellas era una anciana de pelo blanco, mientras que la otra era un viejo pero no tan viejo. Todos esperaron en silencio a que pasara el carro de las vacas. Sin embargo, ese carro de vacas se detuvo cerca. Esa vaca parecía intrépida, y el viejo y la anciana saltaron sin mucho cuidado. Como si estuvieran a punto de realizar un truco de magia, abrieron la tela del carro y le dieron un suave apretón antes de quitárselo. Al instante, docenas de personas con formas extrañas aparecieron en el carro de la vaca, llenándolo hasta que casi se derramaron. Guardia izquierda y derecha del culto del demonio celestial, doce ancianos protectores de culto y también dos reyes celestiales. Maestro Dao miró hacia abajo con una expresión de impotencia. Solo vimos a dos personas y una vaca viniendo en un carro de vacas, así que nunca esperé ver a dieciséis personas brotando. ¡Qué gran truco! Eavenly de Vilcult. El guardián de la izquierda con Lynxian levantó la cabeza y rió entre dientes. Nos gusta realizar trucos de magia mientras viajamos por el mundo marcial para ganarnos la vida recibiendo consejos de los funcionarios. Lamentamos habernos avergonzado frente a los señores. Raid guardián Shuevie sonrió a todos. Old Baldomkay, Old Taoist, el maestro de culto nos ordenó seguir al emperador cuando regresó a casa por año nuevo, así que ahora que el emperador está en problemas, los viejos hermanos y yo no podemos ignorarlo. De lo contrario, no podríamos tomar el castigo una vez que el maestro de culto regrese. Los doce ancianos guardianes de culto y dos reyes celestiales de Aavenly de Vilcult saltaron del carro de la vaca. El rey celestial Shi y el rey celestial Yu estiraron sus cuerpos y le presentaron sus respetos a todos con una sonrisa. Todos aquí son todos personajes altos, así que nosotros, los viejitos, le damos nuestro respeto. El maestro de culto nos entregó un emperador vivo y respirador, así que si ustedes lo mataron y teníamos que devolverle un emperador muerto, solo podíamos utilizar nuestras vidas para apaciguar su ira. El maestro de la secta de mendigos Kidaiou gritó en voz alta. Malvado y poco ortodoxo. La corte imperial se asocia con el asqueroso culto del demonio celestial, así que amigos del gran monasterio Trueno, siéntete libre de someter a los demonios. Morir. Un grito estalló y un trueno retumbó en el cielo una vez que estalló la batalla. En un instante, violentas ráfagas de aire surgieron en todas direcciones, aplanando partes de un bosque cercano. Esta batalla superó con creces a la de pacificar la rebelión del preceptor imperial. A pesar de que había mucha existencia de nivel maestro de culto en esa batalla, todos eran un nivel inferior en comparación con los practicantes fuertes de nivel de culto de los tres grandes terrenos sagrados. Con la corte imperial siendo equivalente a un gran terreno sagrado también, uno podría imaginar el poder de los practicantes más fuertes de los cuatro grandes terrenos sagrados chocando al mismo tiempo. Sin embargo, todo el nido de Greattun del Club Monaster y Dao Sect había salido a luchar esta vez, mientras que sólo había la mitad de los practicantes fuertes de la corte imperial y a Benly de Vilcult. Como Dao Master y Rulai también estaban presentes, la situación del lado opuesto no era optimista. Una vez que comience una batalla, la gente caerá. El monje de orejas alargadas encontró a Kwan Dingwu de inmediato, y los dos fuertes practicantes del reino del puente divino abrieron todos sus tesoros divinos, agrietando el cielo y rompiendo grietas en la tierra. El monje de orejas alargadas era el jefe del salón de Arach del monasterio del Gran Trueno y era hábil en budismo y habilidad de lucha victoriosa. Mientras tanto, Kwan Dingwu era el gran general de Witte Horse, montando a caballo y matando gente toda su vida, erradicando países y sectas mientras pasaba por el fuego y el agua. Cuando se fundó el Imperial Colleje, Eternal Peace Imperial Preceptor reunió a todos los expertos en el mundo para estudiar el camino, las habilidades y las artes divinas. Uno de ellos era Kwan Dingwu y podría decirse que es uno de los mejores practicantes del eterno imperio de la paz. Cuando la habilidad de lucha victoriosa se encontró con la habilidad de la matanza, un mar de sangre se desbordó en el cielo y las llamas de la guerra ardieron furiosamente sobre él. Esta visión parecía una existencia real y había sido formada por el aire asesino de Kwan Dingwu. Un gran Buda estaba parado sobre el mar de sangre y frente a él estaba el monje de orejas alargadas. Comparado con el gran Buda, parecía ser mucho más pequeño. A través del mar de sangre y llamas, una persona corrió hacia él y era Kwan Dingwu. El caballo detrás de él pisó las llamas de la batalla y la persona detrás del caballo era como un monstruoso dios de la matanza, con un aspecto aterrador e incomparablemente feroz. El camino malvado y ortodoxo, la muerte no puede borrar los crímenes de aquellos que no cultivan el verdadero budismo. El color dorado apareció alrededor del cuerpo del monje de orejas alargadas mientras entrelazaba sus brazos. Cantando los conjuros del budismo, ejecutó dos tipos de mudra al mismo tiempo. Eran incomparablemente intrincados y atacaron los puntos letales de Kwan Dingwu. Para sorpresa del monje, Kwan Dingwu no esquivó, sino que permitió que las habilidades lo golpearan. Las armas formadas por el ki vital, que estaban bajo las axilas de Kwan Dingwu, se agitaron cuando empuñó el cuchillo, el escudo, la lanza, el pica, la espada y la alabarda para atacar. El cuchillo cortó los brazos del monje de orejas alargadas, el escudo le abrió el cráneo, la lanza atravesó su pecho y lo levantó, la pica penetró su corazón, la luz de la espada cortó su garganta, y la alabarda colgó su cuerpo alto arriba. Detrás de ellos, el dios de la matanza chocó contra el enorme Buda mientras el mar de sangre y llamas se arremolinaba a su alrededor como un remolino. No esquivaste el monje orejudo dijo astringentemente mientras colgaba de la larga alabarda. Un enorme escudo se estrelló y lo hizo a Nikos. Matar gente en el campo de batalla solo requiere uno o dos movimientos, así que para qué esquivar? El campo de batalla requiere una habilidad para masacre. Si coincido con tu estilo de lucha, ¿no estaría tomando mi lado débil para que coincida con tu experto? Kwan Dingwu escupió una gran boca nada de sangre. Los dos mudras del monje de orejas largas casi habían hecho a Nikos sus cinco vísceras y seis intestinos. Sus costillas y homóplatos estaban aplastados, lo que le hizo absorber el aire frío del dolor. De repente, una palma dorada y brillante se derrumbó y se escuchó un fuerte estruendo. Otro monje había venido corriendo, sus manos cargando vacío mientras lo aplastaba con una pagoda de dieciocho cielos. Este edificio estaba lleno de dioses y budas que aplastaron todos los huesos de Kwan Dingwu. Mon Yuan Kong, también eres budista, ¿por qué tienes que tomar el camino del diablo y convertirte en parte de los halcones y sabuesos de la corte imperial? Nung Hong Jin del gran salón del monasterio de las grandes enseñanzas del gran trueno bloqueó al gran mariscal Mon Yuan Kong y trató de persuadirlo. Es hora de que vuelvas en sí y dejes de cometer errores. Si continúas haciéndolo, siempre serás incapaz de alcanzar el estado espiritual. Los ojos de Mon Yuan Kong se abrieron de par en par y gritó, ¿qué es este estado espiritual? Con un Buda en el corazón, uno nunca alcanzará el estado espiritual. Su majestad me ha ordenado que administre las leyes del ejército, así que me encadené con leyes de hierro. Cuando rompa estas cadenas, podré alcanzar el estado espiritual. Nung Hong Jin estaba furiosa y agitó su cola de caballo. Has sido contaminado por el diablo, déjame deshacerte de él. La gran batalla estalló, y los antiguos taoístas de Dao Seck enviaron sus espadas. En un instante, el cielo estaba lleno de luces de espada. Venían de las habilidades con la espada de catorce escrituras de Dao Espada y eran incomparablemente poderosos y extraordinarios. No había duda de que era la técnica de espada número uno en Dao Seck. Entra en la formación, deshazte del demonio. Gritó un viejo taoísta. Pon una formación y refina a los taoístas hasta la muerte. Shuevie gritó con severidad, y los dos reyes celestiales, así como los doce ancianos guardianes de culto, formaron una gran formación para dar la bienvenida a los antiguos taoístas. Todas las personas aquí eran todas viejas conocidas y se habían peleado innumerables veces antes, así que conocían bien los métodos de los demás. Por otro lado, el general Ofe Abenli Estrategies, el alto funcionario, Sikon, Situ, el rey del monte Tai fueron bloqueados por los fuertes practicantes del gran monasterio Trueno. Los monjes dependían de tener más personas para rodearlos y aniquilarlos, evitando sólo al emperador Yangfeng. El emperador Yangfeng miró por encima y vio al maestro pobre, a Kida Yoh y al verdadero Lortian caminando. Mientras tanto, Gula y Dao Master cargaban un cuenco de limosnas y una espada. Gula y dijo con una cálida expresión, Maestro, compañeros amigos Dao, ve y ayuda a los demás. Deje esto a este viejo monje y al viejo taoísta. El profesor pobre y el resto lo reconocieron e inmediatamente se unieron a la batalla cercana. Gula y miró al emperador Yangfeng y dijo, Su majestad, discúlpeme. El cuerpo del emperador Yangfeng tembló y su dragón ki cortó el vasto cielo con una grandeza. Rugidos del dragón vinieron del cielo y un dragón real podría verse débilmente en las nubes. Extendió su cabeza y sus garras, luego la enorme cabeza del dragón bajó para mirar a Rulai. Dao Master se acercó y balanceó su espada Dao. La luz de la espada cubrió el cielo y obligó al dragón a retroceder. Luego, el anciano elogió, Su majestad está a punto de convertirlo falso en real, convirtiéndose en un verdadero dios. Qué lástima que el puente divino esté roto y no haya esperanza. Este viejo Dao es inútil y solo podría cultivar la mitad del decimocuarto movimiento en los catorce escritos de Dao espada. Hoy, usaré este escrito incompleto para experimentar la poderosa y benévola regla de su majestad. El cuenco dorado de limosnas de Rulai voló y cubrió el cielo. Una pieza de luz dorada se escupió y en ella había dioses y budas de los veinte cielos. El nivel superior era Brahma y tenía una atmósfera majestuosa. Rulai sonrió. Utilizaré el reino más elevado del Sutra Mayana de Rulai para experimentar la técnica monarca de nueve dragones de su majestad. Capítulo 260 Sacrificio Gula y Dao Master fueron talentos sobresalientes de la generación anterior y pudieron haberse cultivado al nivel de Dios y Buda. Si el puente divino no se rompiera, ambos ya habrían ascendido al cielo y habrían abandonado este mundo. El emperador Jan Fen podría ser el menos experimentado entre ellos, pero ocupó las nueve venas de dragón y se cultivó en la ciudad imperial, lo que le permitió disfrutar de una ventaja excepcional. Podía cultivar el doble de rápido y era excepcionalmente talentoso en la cultivación, lo que lo convirtió en uno de los mejores practicantes de este mundo. Eternal Peace Empirre fue aclamado como el mayor terreno sagrado en este mundo y él y Eternal Peace Imperial Preceptor fueron los secta y maestros de culto de este gran terreno sagrado. Aún así, aún era ligeramente inferior a Rula y Dao Master. Esos dos se habían unido para tratar con él, no porque sintieran que sus habilidades eran inferiores a él, sino que les sería difícil evitar que escapara si luchaban contra el uno a uno. Sin embargo, si hicieron una alianza, la huida del emperador Janfen era una imposibilidad. Crackle, crujido. Los rayos cayeron desde el cielo despejado, rodeando el cuerpo del emperador Janfen con chispas. Luces incomparablemente brillantes y claras rodearon a los dragones reales que bailaban en el cielo, y los nueve dragones rugieron al unísono y se aferraron a Dao Master y Rulai. Rulai se rió entre dientes y el cuenco de la limosna dorada se volteó hacia arriba mientras brillaba con un brillante color dorado. Los cielos fueron enviados, lo que hizo que los dioses y los budas chocaran con los dragones. Viejo amigo Dao, te entregaré el trabajo de matar al emperador para ti, dijo Rulai con una sonrisa. El antiguo maestro Dao controlaba su espada y la luz de la espada se movía a un ritmo maravilloso, tomando el control de todas las operaciones del mundo humano. Él cantó suavemente, Dao alimenta a la tierra de todos los cielos, dando a luz a todas las leyes, y el mundo entero regresará a una. Su majestad, este movimiento incompleto. Antes de que pudiera terminar de decir eso, dos rayos de luz pasaron y se detuvieron de repente. El viejo maestro Dao rápidamente controló la espada para detener el ataque y se concentró en lo que estaba sucediendo. En ese momento, vio a un anciano con una túnica budista verde y un ciego con un bastón de bambú de pie en el aire. ¿Rulai, pelea, eh? Preguntó Blind con una sonrisa radiante. Rulai también recuperó la luz dorada que arrojaban los cuencos de limosnas doradas y sonrió. Ma Wangsen, Dao friend Blind, ¿por qué están ustedes dos aquí? El viejo ma dijo fríamente, buscando. Leer en tu novela Ligera com. Ciegos derribó su caña de bambú y el cielo tembló. Los practicantes fuertes que estaban enfrascados en una batalla feroz se asombraron y se detuvieron apresuradamente. Ciego les sonrió y preguntó. Los vendavales suben y la nube sube con ellos y todos parecen estar ocupados luchando. Todos, ahora que los he saludado, lamento molestarlos, pero puedo preguntar si vieron a una mujer. Cuando Inwoo que estaba en el estado de ser golpeado hasta la muerte finalmente tuvo la oportunidad de respirar. Ciego, ¿a quién estás buscando? Una mujer, especialmente hermosa, una mirándola y no la olvidarás, del tipo que te devorará el corazón. Ciego suspiró. Esta mujer es muy poderosa y un viejo diablo vive dentro de su corazón deseando cometer el mal. Él se enamoró de su apariencia y planea tomar su cuerpo para convertirse en mujer. Esto es lo que se llama con una belleza como el jade, se hace una casa dorada. Originalmente fuimos al monasterio del Gran Trueno para dejar que el viejo rula y sometiera a este viejo diablo. Balbuceó durante bastante tiempo, sin embargo, nadie fue capaz de decir lo que estaba tratando de decir. El viejo malijo, Ciego, el punto importante. Blind se rascó la cabeza y dijo, Esta mujer es la amante previa del culto de Avenli de Vilcult, la anterior cantante. Gulai quería matar al emperador y la dejó escapar. Gulai se rió entre dientes. Este viejo monje no pudo atender a dos cosas al mismo tiempo, por lo que no pude ayudarla, no importa cuánto me hubiera gustado. Ciego lo regañó enojado, Di más temprano si no puedes hacerlo. No es genial, ahora no podemos encontrarla. ¿Alguno de ustedes, amigos Dao, vio a la anterior amante de culto del culto del demonio celestial? Ella es especialmente hermosa y puede cautivarte hasta los huesos con solo una palabra. ¿Alguien la ha visto? Todos negaron con la cabeza. Una esperanza se encendió en el corazón de Xuevide, y dijo en voz alta, Somos de Avenli Saint Kul, espero que ustedes dos puedan ayudarnos. Gulai estaba asombrado, y el viejo maestro Dao preguntó, ¿Cuál es su origen? Mi principal discípulo y espeargo, dijo Gulai. El viejo maestro Dao dijo asombrado, así que es el conde divino de tres ojos ma y los ojos de Dios desde entonces. ¿Ya te has vuelto así de viejo? El viejo ma negó con la cabeza y dijo, su asunto no es tan importante como que encontremos a nuestra persona, no nos molestaremos. Ustedes, matar al emperador y proteger al emperador, en realidad no es tan urgente como encontrar a nuestra persona Blind suspiró tristemente. Si el emperador está muerto, solo necesitarás cambiar a uno nuevo. Sin embargo, si esa diablesa se agota, jeje, todo el mundo estará condenado. Emperador, ¿has visto a esta amante de la secta antes? El emperador Jan Feng tenía una expresión sombría, y sacudió lentamente la cabeza. Nunca la había visto antes. ¿Puedo pedirles ayuda a los dos ancianos? Ciego estaba un poco decepcionado. No hay interés. Es bueno que no la hayas visto. Si la hubieras visto, solo podrías esperar a que tu imperio sea destruido. Vieja mamá, vamos, no podría haber llegado lejos. El viejo ma asintió, y los dos se alejaron, desapareciendo sin dejar rastro. Todos se sobresaltaron. Son expertos señor muy extraños. Los sonidos de la matanza resonaron en el aire otra vez. Guley lanzó la luz del cuenco de limosnas doradas, y los veinte cielos se elevaron hacia el cielo. Daomaster liberó la luz de su espada, y el poder de la escritura decimocuarta estalló. La luz de la espada expuso las relaciones entre la tierra y el cielo. Era como el cielo y como la tierra, transformándose en todas las leyes, en la alineación de las estrellas. Esta espada tenía el aspecto de todas las relaciones entre la tierra y el cielo como una. El emperador Janfeng ejecutó la técnica monarca de los nueve dragones, y los vapores propicios de los nueve dragones rodearon su cuerpo al pisar la luz solar multicolor. Cada uno de sus golpes contenía un poder más allá de la imaginación que podía desgarrar montañas y dividir mares, revirtiendo el cielo y la tierra. Era hábil en una gran cantidad de artes divinas e incluso pudo ejecutar Dao's Sword of Dao's Ectivictorios Fifting Skill of the Art Tundercloud Monastery. Cualquier arte divino de alguna manera podría volverse milagroso en sus manos y alcanzar un poder inimaginable. Incluso los secretos del odio partiendo la espada celestial, una habilidad de espada que sólo las mujeres podían cultivar, podía ser ejecutada por él, con un poder aún mayor. Cuando lo tocó, incluso los movimientos más comunes obtendrían un inmenso poder. Hechizos, habilidades con espadas e incluso artes divinas del cuerpo físico podrían ser ejecutadas por él, y el poder de cada golpe sería como mover las montañas y drenar los mares. La técnica monarca de nueve dragones ya había sido cultivada al nivel de Dios por él. Los ojos de Dao Master se iluminaron y su habilidad con la espada se movió y atacó al emperador Janfen como una tormenta. Elogió. Todo el mundo dijo que Imperial Preceptor era un genio en el camino y las habilidades, pero el mundo no ha notado al emperador Janfen. Su majestad ya es un gran maestro y podría establecer su propia secta y crear su propio terreno sagrado. ¡Qué pena! Ki, ki, ki. Dao Sword tenía el ritmo del cielo y la tierra que rompió las capas de defensa del emperador Janfen y lo lastimó una y otra vez. Gula y vio una abertura y su cuenco de limosnas doradas se volteó para hacer que los veinte cielos lo presionasen. Los veinte pequeños mundos en los cuencos de limosnas presionaron uno tras otro el cuerpo del emperador Janfen. El emperador Janfengru no. Mientras se sostenía contra la inmensa presión de los veinte cielos sus movimientos se hicieron muy lentos. Sin embargo el poder de su camino sus habilidades y sus artes divinas se volvieron cada vez más poderosas al pelear contra Dao Sword. La habilidad de espada incompleta de Dao Master tuvo una miríada de transformaciones y no tenía rastros ya que derivaba los límites de las operaciones de álgebra. Él realizó completamente el camino de producir uno uno produciendo dos dos produciendo tres y tres produciendo todas las cosas y logrando la esencia de las tres que produjeron todas las cosas. Sin embargo la sabiduría de Dao Master se truncó aquí por lo que no había tenido éxito en cultivar el movimiento final por lo que su habilidad era incompleta. Sin embargo a pesar de que era una habilidad de espada incompleta podría destruir todos los caminos habilidades y artes divinas. Gula y suspendió el cuenco de limosnas doradas en el aire y cantó en su voz de Buda. El preceptor imperial de paz eterna aún tiene que aparecer pero los cambios son inevitables terminemos esto lo más rápido posible. Cuando terminó de decir esto su cuerpo tembló y transformado en un ídolo budista alto. Su palma palpitó ligeramente hacia adelante y sus cinco dedos se sacudieron lo que resultó en cinco montañas presionando hacia abajo. En este momento Kim Mu estaba sentado en la parte posterior del dragón Kilin a trescientas millas de distancia. El dragón Kilin aún corría por el aire mientras pisaba las nubes de fuego. Más rápido intenta ir más rápido. Kim Mu sintió pulsos aterrorizantes desde el frente y apresuró su montura si puedes correr más rápido te daré tres cubos de pastillas para el espíritu de fuego escarlata. El dragón Kilin jadeó pesadamente cuando dijo maestro de culto ya lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Kim Mu apretó los dientes y dijo tu velocidad es mucho más lenta que la del toro verde. Podría correr fácilmente dos veces más rápido que tú y viajar diez mil millas en un sprint. Fatty dragón si ejerces más fuerza te llevaré a golpear al toro verde. Si sigues así de lento traeré el toro verde para vencerlo. El dragón Kilin apretó los dientes y de repente ejerció toda su fuerza para correr hacia adelante. Las nubes de fuego bajo su fuego explotaron y su velocidad se elevó enormemente casi arrojando a Kim Mu. Después de correr de treinta a cincuenta millas como esta la velocidad del dragón Kilin disminuyó nuevamente y comenzó a echar espuma por la boca. Maestro de culto no puedo soportarlo más. Kim Mu estaba indefenso y dijo ferozmente todavía te atreves a ser un glotón te pondré en la mesa del próximo año nuevo. Justo cuando estaba diciendo eso senderos de luz verde y gris pasaron silbando dejándolo aturdido. Las dos luces se volvieron. Muher ¿Por qué estás aquí? Las dos luces se detuvieron mostrándose como Old Ma y Blinda. Ciego dijo si mi vista no fuera buena podría haber pasado por ti. ¿Cuándo dejaste crear Tundercloud Monastery? ¿Los monjes te dieron algún problema? Kim Mu inmediatamente dijo me fui justo después de ustedes chicos. Abuelo ciego abuelo ma las cosas están mal Gula y el resto están matando al emperador. El viejo ma dijo lo hemos visto. Poco importa los emperadores siempre han cambiado. Ciego refunfuñó Muher no puedes ignorar el asunto más importante. Li Tianxin es el mayor problema si este miserable se apodera del cuerpo de la abuela eso sería un problema real. ¿Quién podrá detenerla? Encontré a la abuela así que no hay necesidad de que los abuelos se preocupen. La abuela simplemente no quiere regresar a Greadruins ya que tiene miedo de implicarlos a ustedes. Kim Mu parpadeó y preguntó ¿Pueden los abuelos salvar al emperador? El viejo ma miró a Blind y Blind negó con la cabeza. Difícil. El emperador ya podría estar muerto. Una vez que Rula y Hidao Master se alian juntos incluso el preceptor imperial de paz eterna probablemente estaría indefenso. Así es tu culto del demonio celestial también está allí y creo que morirán miserablemente. Kim Mu apretó los dientes. El emperador no puede morir todavía no hay necesidad de preocuparse por los expertos de mi culto pueden teletransportarse en cualquier momento. El preceptor imperial de la paz eterna no está allí. Nunca lo vi Old Ma dijo Gula y es viejo Dao Master también es viejo y ambos no pueden pelear por un largo periodo de tiempo. De lo contrario la mayoría de sus vidas se agotarían. Ciego sonrió somos más jóvenes que ellos Old Ma sintió y Blind sonrió. En ese caso arrebatemos al emperador. Muer espera aquí vamos a arrebatarle el cadáver del emperador por ti. Kim Mu estaba aturdido. ¿Cadáver? El viejo Ma se fue en la distancia por lo que su voz llegó desde muy lejos. Desde Dao Master había hecho un movimiento con Rula y definitivamente está muerto. En el campo de batalla Gula y Dao Master atacaron juntos mientras intentaban terminar esta batalla lo más rápido posible. El emperador Jan Fen sufrió fuertes golpes repetidamente mientras resistía los ataques de las dos existencias divinas. Su ki y su sangre seguían siendo extremadamente vigorosas mientras que el ki y la sangre de Gula y Dao Master flutuaban hacia arriba y hacia abajo. Sin embargo los cultivos de estas dos personas eran simplemente demasiado fuertes. En términos de cultivación ambos lo superaron con creces y en términos de poder de batalla ambos también estaban un nivel más alto que él. Además estas dos existencias divinas se unieron para atacarlo. A pesar de que su ki y su sangre eran vigorosas se estaba quemando y no era más que una brasa moribunda. Dao Master y Rula sabían muy bien que el próximo movimiento podría acabar con su vida cuando una caña de bambú llegó a golpear. El viejo maestro Dao balanceó apresuradamente su espada para defenderse y Rula y sintió una intención asesina que venía de su espalda. La fuente de la limosna de oro inmediatamente brilló hacia atrás y se escuchó un sonido de Dimbidong cuando la caña de bambú golpeó la espada y la espada apuñaló en el cuenco de limosnas doradas. Blind tropezó hacia atrás y elogió magníficas habilidades y tus cultivaciones son más altas que las mías. Solo un poco más débil que el del jefe de pueblo ese viejo amigo. Una vez que terminó de decir esto se giró y se fue. Gula y Dao Master se dieron la vuelta rápidamente y vieron que el emperador Yanfen había desaparecido sin dejar rastro. No hay necesidad de perseguir. El ki y la sangre del emperador Yanfen se han marchitado y todos sus tesoros divinos se han hecho añicos. Gula y suspiró bueno incluso si se salva será una persona inútil. Un cuerpo fue arrojado de repente hacia King Nu y se estrelló contra la espalda del dragón Kilín. Muir el cadáver que querías está aquí. Capítulo 261 Li Tianxin y el emperador King Mu examinó al emperador Yanfen y vio que era como un saco hecho jirones lleno de grano. El grano se derramaba de un saco hecho jirones justo cuando la sangre salía del emperador. Su situación era sombría. Su ki y su sangre estaban fallando rápidamente. Con su ki y su sangre perdida los sonidos en boom provenían de los tesoros divinos que sonaban como el cielo y la tierra desmoronándose. Sus tesoros divinos ya se estaban desmoronando por lo que si no era tratado a tiempo no duraría dos horas antes de morir. Así que espalas grande el emperador Yanfen abrió los ojos con dificultad y preguntó débilmente ¿Todavía soy salvable? King Mu examinó sus heridas en detalle y sus diez dedos se movieron rápidamente mientras usaba la técnica de creación del diablo celestial para sellar sus almas y espíritus evitando que dejaran su cuerpo El emperador Yanfen al instante no podía hablar ni mover sus ojos King Mu buscó la saliva de un dragón y la aplicó sobre sus heridas Cuando levantó la cabeza vio que Blind y Old Ma ya se habían ido ¿Están engañando a esos perseguidores? King Mu no estaba seguro así que simplemente le dijo al dragón Kilin regresa a la casa de la abuela El dragón Kilin se volvió Mientras tanto King Mu se sentó boca arriba y le dio al emperador Yanfen la saliva del dragón antes de masajear su cuerpo para exprimir la sangre extravasada Haciendo algunos cálculos mentales sacó unas pastillas de alcohol Cuando comprendió la técnica de la unidad el ki y la sangre en su cuerpo se habían agotado debido a una gran falla que causaba que su vitalidad se deteriorara En ese momento había refinado dos tipos de píldoras espirituosas para salvar su vida Un tipo era la píldora Spirit Buddha para reponer su vitalidad y el otro tipo era Blood Pelotilla para reponer su ki y sangre Al final también usó la gran técnica de suplemento de la píldora de regreso del espíritu para comer un rey de la carpa del dragón rojo para reponer completamente el vacío en su cuerpo Las píldoras espirituales en su mano eran Blood Pelotillas King Mu vaciló El emperador Yanfeng todavía era salvable incluso si su ki y su sangre fallaban pero si consumía Blood Tribbing Pelots para que su ki y sangre se volvieran vigorosos los desmoronados tesoros divinos podrían derrumbarse El emperador Yanfeng era excepcionalmente talentoso así que si la energía en sus tesoros divinos explotara repentinamente no habría ningún lugar para liberar la energía torrencial El emperador simplemente explotaría repentinamente e incluso King Mu y el dragón Kilín serían volados en pedazos por la energía fuera de control Sin embargo si no reponía el ki y la sangre para el emperador su condición sería muy peligrosa Tengo que guiar la energía de sus tesoros divinos hacia afuera antes de reponer su ki y sangre Leer en tu novela Ligera con King Mu reflexionó por un momento La mejor manera de utilizar las agujas de plata era guiar la energía violenta Sin embargo una vez que las agujas de plata fueron apuñaladas en sus tesoros divinos probablemente se derretirían y no serían capaces de guiar la energía disipada a tiempo El siguiente método fue sellar sellar la energía de los tesoros divinos del emperador Yang Feng en su cuerpo Sin embargo King Mu no tenía un poder mágico tan fuerte como para poder sellar el cultivo del emperador Yang Feng El siguiente método fue usar píldoras de alcohol o veneno para disolver su poder disolviéndolo Sin embargo este tipo de píldoras de alcohol generalmente se refinaban con hierbas altamente tóxicas Si no tenía cuidado el cuerpo del emperador Yang Feng podría disolverse también King Mu decidió usar el segundo método Él no tenía la capacidad de sellar el cultivo del emperador Yang Feng pero Granny sí debería tener Sin embargo incluso si lo salvé él solo será una persona inútil King Mu sintió tristeza El emperador Yang Feng estaba justo en el momento de sus mejores años y su cuerpo era muy bueno Podría haber vivido unos 200 o 300 años más pero después de este tormento se convertiría en un ser humano ordinario con solo la vida útil de tan solo unas pocas docenas de años Un poderoso gobernante de una generación convirtiéndose en un ser humano ordinario incluso el emperador Yang Feng no sería capaz de manejar este golpe King Mu no sabía cuán abatido estaría cuando se despertara El segundo método puede ser el mejor método Al sellar la energía en su cuerpo podría ser capaz de arreglar sus tesoros divinos King Mu negó con la cabeza Esta posibilidad era muy delgada El dragón Kilín regresó a la casa de la abuela así en el bosque Ki vital de King Mu estalló y levantó al emperador Yang Feng con su ki vital sin ningún bache La abuela se salió cuando escuchó la conmoción y se asombró Muir ¿Qué has hecho emperador? ¿Planeas despellejar al emperador y convertirte en el emperador? Rascal estás creciendo cada vez más La abuela si estaba en la luna antes de preocuparse Sin embargo las tres mil bellezas en las cámaras del emperador de concubinas imperiales son todas pequeñas zorras ten cuidado con ser encantado hasta la muerte King Mu hijo impotente no lo estoy despellejando para que se convierta en el emperador Abuelita ayúdame a sellar la energía dentro de su tesoro divino para que no explote voy a comprar algunas hierbas no convierta al emperador en ropa Granny si tenía una expresión preocupada tienes que volver a casa antes de que el cielo se oscurezca de lo contrario Li Tianxing esa puta roba definitivamente estará feliz de ponerse la piel del emperador y convertirse en el emperador el emperador Yangfen se había despertado y escuchado su conversación pensó para sí mismo quien es esta abuela de palas grande una persona tan viciosa y también no está Li Tianxing muerto como es que él también está aquí sin embargo sus heridas eran demasiado severas así que se durmió nuevamente Kim Mu salió corriendo por la puerta rápidamente y determinó su ubicación antes de correr hacia la ciudad más cercana era quiet city y no era grande debido al desastre muchas hierbas no estaban disponibles Kim Mu pasó por unas pocas tiendas de hierbas para recoger suficientes hierbas para reponer algo de ki y sangre y luego corrió hacia atrás cuando regresó el cielo aún no se había oscurecido dejó escapar un suspiro de alivio y examinó a su paciente vio que Granishi ya había sellado la energía en los tesoros divinos del emperador Yangfen y los escondió en su cuerpo corpóneo el emperador Yangfen todavía estaba vivo incluso si su cuerpo comenzaba a desintegrarse sin embargo sus almas y espíritus estaban bien una vez que deshagas la técnica de creación del diablo celestial su cuerpo corpóneo no podrá atar sus almas y espíritus está destinado a morir dijo la abuela si no va a morir dijo Kim Mu solemnemente puedo hacer que sus almas y espíritus permanezcan en el mundo humano mientras su cuerpo todavía tenga aliento puedo salvarlo Granishi negó con la cabeza iré y prepararé la cena tienes que tener cuidado después de eso ya que el viejo diablo estará fuera Kim Mu se estremeció e inmediatamente le dio al emperador Yangfen algunas pastillas de crecimiento de sangre y pastillas de buda de espíritu antes de usar el ki vital para ayudarlo a disolver la energía medicinal a continuación apuñaló el cuerpo del emperador Yangfen con agujas de plata para guiar la energía medicinal antes de refinar algunas píldoras de alcohol la abuela si terminó de preparar la cena y llamó a Kim Mu para que comiera cuando los dos terminaron de cenar Granishi se dio vuelta y entró a la habitación mientras Kim Mu seguía ocupándose del emperador Yangfen después de un tiempo una voz suave vino del exterior cuando Granishi se rió Muer ¿cómo está su majestad? el alma de Kim Mu se estremeció por esa voz y él dijo sin moverse de su lugar culto maestro Li tú también eres el maestro de culto de nuestro culto sagrado ¿para qué es esto? la voz de inmediato se hizo vieja y se rió entre dientes ya estoy muerto así que ya no soy parte del culto de Abenlisaint las grandes escrituras educativas del diablo celestial también se le han transmitido a usted entonces ¿por qué tiene que involucrarse con lo que quiero hacer? dame el emperador lo usaré para entregarme el trono quiero ser una emperatriz Kim Mu no respondió de repente la puerta se abrió de par en par cuando Granishi irrumpió con una sonrisa burlona si no me das al emperador iré y lo llevaré yo mismo concentró su mirada en lo que estaba pasando y se quedó aturdida ella vio que Kim Mu había plantado al emperador en el suelo y que estaba erguido como un pino Kim Mu caminaba alrededor del emperador Yang Fen mientras ejecutaba varias técnicas mientras golpeaba palma tras palma hacia el cuerpo de pie técnica de creación de león de la tierra técnica de creación del espíritu HMM también hay una técnica de creación fantasma Granishi lo miró una vez y vio que las técnicas manuales de Kim Mu tenían innumerables transformaciones cada movimiento y cada forma era incomparablemente clara cuando ejecutó las escrituras de la creación en grat educacional y a ven y debil escrituras para tratar las heridas del emperador Yang Fen esto se hizo porque no había otra opción ya que no tenían suficientes píldoras espirituosas y medicina milagrosa por lo tanto Kim Mu solo podía usar técnicas de creación para rechazar las creaciones y aprovechar la teoría profunda para tratar al emperador Yang Fen maestro de culto Kim tu técnica de creación de Artaion está equivocada la voz áspera de Li Tiang sin vino de la boca de Granishi mientras se burlaba no se ejecuta de esta manera una técnica diabólica apropiada fue ejecutada desordenadamente por ti haciendo que parezca una técnica justa realmente estás arrojando la cara de nuestro culto divino después de un tiempo no pudo resistirse a decir la técnica de creación del espíritu también está mal como puede usarse para salvar a las personas para que lo uses para cambiar la composición de su cuerpo corporal absolutamente vergonzoso quien usa la técnica de creación de fantasmas como tú usando una técnica perfectamente correcta para estabilizar sus almas y espíritus MMM espera un momento interesante muy interesante se volvió más y más absorto mientras miraba las técnicas de creación de KINMU habían tomado una dirección diferente a la suya y estas técnicas que eran claramente diabólicas se volvieron grandiosas e impresionantes claramente habían sido creados para dañar a las personas pero los estaba usando para salvar a las personas KINMU usó la técnica de creación de león de la tierra para reunir el ki de la madre tierra la energía espiritual del cielo y la tierra para alimentar el espíritu primordial del emperador JANFEN utilizó la técnica de creación del espíritu para refinar las heridas escondidas en su cuerpo y usó la técnica de creación del fantasma para estabilizar las almas y los espíritus del emperador JANFEN como el maestro de culto anterior Li Tianxin también había cultivado estas técnicas pero había tomado el camino de la senda del demonio que implicaba saquear la creación del cielo y la tierra y la creación de otras personas las técnicas de Gran Isid el camino del diablo también habían sido enseñadas por él su vista era extremadamente astuta y despiadada podía ver que el camino que KINNU había tomado era totalmente contrario al suyo se apoderó del exterior mientras KINNU lo tomó desde adentro si se cultivara usando el método de KINNU la velocidad podría ser más lenta pero sus almas espíritus espíritu primordial y físico se volverían incomparablemente estables tanto el cuerpo como la mente serían fuertes el punto más maravilloso fue la creación de la palabra en siete escrituras de la creación esto haría que sus almas espíritus espíritu primordial físico y tesoros divinos tengan mejoras de calidad por ejemplo aptitud la aptitud de uno se determina al nacer y es difícil de cambiar sin embargo cultivar KINNU te permitiría usar técnicas de creación para cambiar su propia aptitud mejorarla para mejorar cada vez más Li Tianxing fue un gran experto de lo contrario no se habría convertido en el maestro de culto sagrado del culto del demonio celestial cuando vio las mismas técnicas yendo por un camino diferente no pudo evitar estar absorto en él cada transformación en las movidas de KINNU tenía una gran atracción para él y aunque quería matar al emperador Yangfeng y traer su piel para convertirse en el emperador todavía quería ver más transformaciones de las técnicas de creación sin que él se diera cuenta sonaron los cuervos de los gallos y los rayos del sol se filtraron por la ventana Li Tianxing suspiró escapaste de la muerte por una noche sin embargo definitivamente los mató a ustedes mañana por la noche el cuerpo tembló y Granny se despertó ella inmediatamente preguntó ¿Muer el viejo demonio te hizo daño? KINNU también dejó escapar un suspiro de alivio su cuerpo cubierto de sudor apestoso